A veces puede parecer que ya no hay nada que creer El mundo es frío y creer y nada vale la pena Necesitamos algo más para obtener felicidad Y hacer que nuestra vida vuelva a ser buena Nostalgia, el sentimiento que hace del momento algo especial Magia, ¿qué necesitas? Eso que nos da, Millions Stars Este es el momento, lo que más deseas aunque nunca lo supieras Lo que estabas queriendo, poder escapar de esta realidad Vamos a hacer intento, volver a lo que amamos viajando al pasado Eso que nos da aliento Ver a disfrutar, Radio Millions Stars Bienvenidos a Radio Millions Stars, el programa donde hablamos de lo que se nos canta Porque es nuestro podcast, hacemos lo que queremos Mi nombre es Hopo y me acompaña como siempre el mejor cocinero del mundo El encapotado de la muzarela, el héroe de los hambrientos El único, inigualable, pisero, oscuro, el señor Abel Me encantan todos los sobrenombres, boludo El cocinero de los hambrientos, boludo De que cago de risa Es que sí, boludo, es que sí Hoy vamos a hablar justamente ¿De qué? De esas cosas, ¿no? Es un programa muy esperado por los fanáticos de Millions Stars No sé por qué les pegó tanto nuestras desgracias Y porque por ahí tienen un choque de realidad Viste cuando nos escuchan Porque esto no nos pasa a nosotros solos No, le pasa a todo el mundo Y en especial en este país mierdoso Sí, exactamente ¿Por qué, señores? Porque hoy es el tercer episodio de las crónicas laborales de Abel y Hopo Empezamos haciendo uno en joda Y como dije, les gustó tanto que terminamos haciendo más Así que nada, pasaron muchas cosas Ahora tenemos para contar ambos, varias Así que eso haremos hoy Pero antes, muy rápidamente Porque si no, no nos alcanza el tiempo Porque estamos medio apuraditos Vamos a leer las noticias más importantes de estas últimas semanas Las noticias que nos interesaron a nosotros Por lo menos las que me interesaron a mí Porque las junté yo Pero yo creo que puse noticias que te interesarán a vos también Puede ser, puede ser Espero, ¿no? Noticias bonitas, noticias de mierda ¿Me hacés musiquita? Noticias Missions Star Noticias Missions Star Comienza una nueva era de Star Wars The High Republic La Alta República, amigo Porque básicamente Los fanáticos de Star Wars Vienen pidiendo hace años Que se haga algo con la antigua república ¿Sí? Y Disney ya se quedó sin ideas de nuevo Para seguir sacándole la leche azul A su vaca espacial Los creadores originales Entre muchas, muchas, muchas comillas Se juntaron en el rancho Skywalker Y dijeron Haré mi propia Old Republic Con azar Y mujerzuelas Así es como se anunció Star Wars The High Republic O La Alta República Gato Se ubicará 200 años Antes de la amenaza fantasma ¡Oh, qué onda de joder! ¿Sí? Sí, boludo Exactamente En una era De prosperidad ¿Sí? Donde los Jedi son medio Los guardianes de la paz y la justicia ¿Viste? Hay nuevos personajes Tanto villanos como héroes Y mucha gente ahí Metía en el medio ¿Sí? Si bien 200 años La verdad que no es tanto tiempo distante A las películas Que se yo La idea es básicamente la misma que The Old Republic Pero la misma La misma El concepto es lo mismo que hicieron en muchos juegos Es exactamente lo mismo Pero dice Disney Y en vez del The Old Republic Es The High Republic O sea, ni siquiera con el nombre se las ingenieron mucho A mí me da gracia la parte que dice Que hay muchos personajes de por medio ¿Viste? Entre los protagonistas En eso se especializa Disney Sí En meter personajes en el medio Que a nadie le importa Que a nadie le importa en un juego Y hay que ver todavía Cómo hacen para que tenga sentido Con lo que es el nuevo universo Expandido Porque por más que no le quieran decir Nuevo universo expandido Es eso Es un nuevo universo expandido De mierda Mira, yo no sé cuánto más Le van a abrir el cuello Al tajo que le están haciendo A Star Wars Sacándole todo lo que puedan Porque ya la cagaron Y ya está No, ya está Es que sabes que Después de la última peli Ni siquiera Ya cuando anunciaron La última peli Yo fui al cine Sin esa chispa especial Si, que tenía antes Star Wars Yo, yo no Yo sabés lo que estoy notando También Muchas personas Viste que nosotros siempre Hablamos de cómo Las obras Pequeñas O menciones de obras Contagian a uno A querer ver todo lo completo Antiguamente pasaba Viste que yo le mostraba A alguien La serie animada De Tartakovsky De Star Wars Y me decían Uy, que zarpado que está esto Quiero ver las películas Viste Ahora con las nuevas películas Que hicieron Yo tengo toda gente Que me dice Mira, yo nunca vi Star Wars Y nunca voy a ver Star Wars Porque me tienen las pelotas llenas Con las últimas películas Dijeron Estoy harto de que Disney Ponga cosas de Star Wars Por todos lados Ya está Ya está No quieren saber más nada Así que gracias Disney Gracias por cagar Star Wars Ya viste el batitraje Ya viste la batimoto Es hora de que veas El batimóvil Del orto Boludo Del orto Siguen filtrándose Un montón de imágenes De mierda en internet De la nueva película De Batman De Robert Pattinson Primero tuvimos Un vistazo Al nuevo traje Sin ojos Ni capa Porque eso se lo agregan Con la computadora Una tremenda pelotudez Porque para mí Le quita todo el misticismo A cuando se hace una película Luego aparecieron Los vehículos En plena persecución Y todos nos reímos De Roberto Cayéndose de la moto Ah, jaja Puto Ahora están dando vueltas Por internet Las fotos del batimóvil Y como todos los demás Que gira en torno a esta película Es bastante Choto Es bastante choto Porque no parece Un puto batimóvil Parece un auto normal Con un par de lucecitas Por acá y por allá Esta manía de hacer todo realista Que tienen ahora Está arruinando la magia De los cómics La verdad Ciudad Gótica Es justamente Gótica hasta el orto Con sus gárgolas Y sus dirigibles Pero en esta película Yo no creo que lo hagan Es que no es No lo van a hacer Es que no parece Va a ser Nueva York Sí, exactamente Como siempre Es un mundo donde Batman encaja Y provoca terror El verdadero Pero acá parece que vamos a ver Un pelotudo disfrazado Corriendo por las calles De Nueva York Y por eso mismo Es que las películas De Tim Burton Funcionan también Para mí al menos Y desde ese momento Solo caímos en picada Es que sí, boludo Esta manía de hacer todo Realista Demasiado Demasiado Es que boludo Los cómics no son realistas Por eso son cómics, boludo Hay elementos realistas Pero pienso que parte Del encanto Y de la creatividad que hay Es cuando rompen un poco ¿No? Sí No digo que tienen que hacer Una puta fantasía No, es que justamente Es ficción Pero es creíble Claro ¿Entendés? No tiene que ser realista Para ser creíble Sí, totalmente Y ya el de por sí El traje es particular Sí El de Robert Partizan Primero todos pensábamos Que iba a ser onda El de Arkham Sí Pero después de verlo Cuerpo completo A mí no me parece Que sea tan Arkham Es raro Es muy raro Es simplemente raro Y ya es que creo yo Que el pendejo este Es tan flaquito Que el traje este Es 100% masa muscular falsa Para hacerlo parecer más grosso Porque viste que se ve Como re hinchado Más hinchado que bien Affleck se ve Sí Así que bueno Arruinaron Star Wars Y ahora Van por Indiana Jones ¿Sí? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque Steven Spielberg Se bajó del proyecto La persona clave En todo esto Mandó toda la mierda Disney está haciendo mierda Todo Este podcast tranquilamente Podría llamarse Muerte a Disney Todos dicen Star Wars aquello Star Wars esto Pero nadie se acuerda Que Disney también es dueña De Indiana Jones Entre muchas otras cosas Como Monkey Island Ni hablar Ay boludo Y Fox Eso Dolores La próxima película Del arqueólogo aventurero Ya sufrió muchos retrasos Y ahora nos enteramos Que el legendario Steven Spielberg No se encargará De dirigir la película ¿Por qué será? ¿No? Porque así lo ha querido La presidente de Lucasfilm La malvada Kathleen Kennedy La prostituta del ratón Mickey Esa conchuda Encima tiene una cara Que vos la ves Y decís ¿Qué sonrisa falsa? Hija de puta ¿Qué mentira? Se nota que es una empresaria De mierda Sí, sí, sí Es que es una hija de puta Conchuda Y es que justamente Los empresarios multimillonarios De Disney Que no tienen idea De la más puta idea Tienen otro director En la mira Se trata de James Mangold James Mangold es El director de Logan Pero también es el director De Wolverine Inmortal Eso es un cago de risa Eso es un cago de risa Dos filos de la misma navaja Sí Porque Inmortal es una carompa Es que ese es el problema Y Logan fue muy buena Sabemos que el tipo Puede hacer tanto Una obra de arte Como una poronga gigante Es rarísimo Con la franquicia Es rarísimo O sea Es muy raro Es muy raro Pero son cosas que pasan Acordate que Zack Snyder dirigió Watchmen Que es mi película de superhéroes preferida Y después hizo Batman v Superman Y ahí ya te lo decimos todo Por eso O sea O de obra maestra A una maestra mierda O sea Claro Entonces es muy raro Todo puede pasar Pero eso sí Spielberg Si bien no dirige Le pidieron que permanezca En su papel de productor ¿Por qué? Porque alguien tiene que poner la platita Y Disney ya no tiene tanta confianza En estas viejas franquicias Después de lo que pasó con Star Wars Y si no la saben usar Porque fue una montaña rusa de emociones Star Wars De emociones monetarias De mierda De mierda O sea Les vino y les fue la plata El episodio de 7 le fue muy bien El episodio de 8 le fue muy mal Entonces fue como Mucho dinero Poco dinero Y cambiaron Cambiaron de directores Directores a lo loco No sabían que hacer Para que saliera flote Claro Y ahora justamente Como los directivos no se quieren arriesgar Spielberg se queda poniendo la plata ¿Sí? Y así que nada Esperemos que Mínimo Ya que no es director Ajá Que por lo menos Al poner la plata Cuente con suficiente libertad creativa Y que en conjunto con James Mangold Hagan una linda película A ver No se puede creer igual Porque vos te acordás Que hace varios años atrás Incluso había un capítulo De South Park Hablando de como Disney Quería comprar los derechos De Star Wars Sí No se puede creer Que haya sido Tan así Igual ojo Tampoco quiero alabar A Steven Spielberg Porque Spielberg hizo La calavera de cristal Así que De nuevo Se mandó sus cagadas Por eso Todo Ninguno está a salvo de nada Acá Todos han hecho Obras maestras Y obras de mierda Pasa que es una industria Muy chota Tener a las productoras grandes Que te hacen el orto No debe ser nada No, no, no Y estamos todos en peligro Un nuevo actor en la mira Para continuar con la saga De Evil Dead What the fuck Yes, sir Hace rato que se vienen Diciendo pelotudeces De qué pasaría Con la franquicia De Evil Dead La realidad es que La pieza clave de todo esto Es Bruce Campbell Nuestro héroe personal Amigo mío Ojalá, boludo Héroe de la infancia Bueno, amigo fantasioso mío Que venga al programa Sí, por favor Que es el único capaz De hacer Evil Dead Porque es Evil Dead El chabón Lamentablemente No quiere retomar el papel Ya está re harto El chabón Sí Más allá de todo El equipo creativo Tiene ganas de seguir adelante Haya es irreemplazable Pero de todas maneras El actor que le da vida Al personaje Ya propuso de manera informal A través de Twitter Al actor Philip Jack Brooks ¿Quién pija a ese actor? Es que de actor No tiene una pija En realidad No tiene nada De que es un luchador De la WWE Conocido como Debe haber estado Haciendo una broma Boludo Bruce Campbell No, ojo Ojo Es rumor Pero es rumor Con pinta de pijudo Porque es en varios lados Dicen que tiene mucho carisma Y según el mismo campo Sería una excelente opción Para continuar con la saga Pero Pero no debería ser El nuevo Ash Williams Esa es la verdad Eso solo lo puede hacer él El cambio debería ser Otro personaje Completamente nuevo Llamado Nash Bash O Lash Sí, la verdad Como dijo en broma El actor en sus redes sociales O sea La verdad que sí Porque ya no tiene Es que te digo Lo que quiere hacer Bruce Campbell Bruce Campbell Quiere seguir con Evil Dead Sí Pero no quiere él Hacer de Ash Ni que nadie más Haga de Ash Porque Ash es él Está bueno ¿Entendés? Es raro, boludo O sea Ponete Si querés tanto Evil Dead Hacés vos de Ash La puta que te parió Y la cosa es que ya debe estar harto Acordaste de todas las pelotudeces que pasaron Yo pienso que él Y Sam Raimi Le pusieron Garra Y sangre A Ash vs Evil Dead Y que le cancelaran La tercera temporada Para mí Eso le Es que fue el clavo El último clavo En el acabo Y se cansaron, boludo Porque ellos ya demostraron Que se podían ir haciendo cosas cooles Y el mismo El mismo El canal Stars El canal El mundo que no sé Que no compra Stars O lo que sea Todo fue una combinación Nadie compró Stars Porque son unos servicios de mierda igual Claro Entonces A ver Todos la bajamos trucha Ash Más allá de que hubiera Era reesperada Yo no voy a pagar un servicio Por una serie sola ¿Tenemos Stars acá? No No Ni siquiera ¿Cómo lo íbamos a hacer? Claro Por eso Váyanse a la mierda Métanse Stars en el hordo Ahora creo que sí está Deberían pasarla Piensa en Rusia y a Neve Deberían pasarla En televisión normal En cable Ahora la pasaron a Netflix Pero la pasaron tarde A Netflix Como ya la vimos todos Y tuvo que haberse estrenado en Netflix Claro Ahí la hubieran Pero roto mal Pero bueno Otra serie de zombies Que se acerca a la televisión De nuevo Quieren adaptar The Last of Us El juego de Naughty Dog ¿Cómo se diría Naughty Dog en inglés? Naughty Dog El perro cochino Supongo que sí La empresa responsable De la saga Uncharted Que está buenísima Será convertido En serie de TV De la mano de HBO 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 Las series que Agarran libros Y lo único que hacen Es ponerle mucha sangre Mucho sexo Y eso hace que venda un montón Ahora que sagas como Castlevania The Witcher Y Sonic Cuentan con adaptaciones Más que decentes Podríamos decir Que la maldición se ha roto Ya se pueden hacer Grandes adaptaciones De juegos clásicos Con la gente Indicada A cargo Ese es el secreto Ese es el secreto de todo Es de todo En realidad De todo The Last of Us Cubrirá los eventos Del primer juego Con Joel y Ellie Conociéndose en este mundo Lleno de zombies El responsable será Craig Massing Creador de la serie Chernobyl Que todavía yo no lo vi Pero me dicen todos Que está muy buena Chernobyl Que es una mini serie Yo la vi entera ¿Sí? ¿Qué onda? Es excelente Bueno La hace este tipo De Last of Us ¿Vos le pones fichas entonces? Sí, sí Chernobyl fue una obra maestra Bueno Yo no la vi todavía Ahora que vos me la recomendás La voy a O sea Pero Sabelo que no te estás viendo Empieza y termina Ni nada Ciencia ficción Ni nada Es como 100% realista De lo que pasó Cómo pasó Y por qué pasó Claro Le tiene que gustar un poco la historia Y los dramas La voy a bajar La voy a bajar Me la recomendó todo el mundo Pero no le di bola Pero si a Belén la recomienda ¿Sabés qué? Ahí sí Porque a Belén es A ver Yo le doy más bola a Belén Que al resto Porque con él paso más tiempo Junto con el director creativo Neil Druckmann Que estará ayudando con los guiones De acá puede salir un proyecto muy lindo Así que esperemos que No se convierta en otra serie Aburrida genérica De mierda de zombies Porque esa ya tenemos demasiado Te estoy hablando a ti De The Walking Dead Basta de The Walking Dead ¿Cuántas hay The Walking Dead? Ya anunciaron otra Ya anunciaron otra El Walking Dead normal Que nunca termina Fear The Walking Dead Fear The Walking Dead Y ahora hay nueva que es We Are The Walking Dead Basta, basta Ya fue The Walking Dead Ya han matado a Rick Grimes En el cómic O sea Ya re fue Basta, basta Ya a nadie le importa ¿Cómo murió en el cómic? No tengo idea Ni me importa Porque ya fue The Walking Dead Y nada Hay noticias dando vueltas De The Last of Us Y una de las noticias Era no se preocupen Que no cambiaremos El género De De Eli Porque Eli Es lesbiana ¿Viste? Y obvio que no lo van a cambiar Si eso vende Pelotudo Es al revés Es al revés Es al revés Cuando agarra a un personaje Que no lo era Y lo convierten en Putos Y por último Volvió Spawn En forma de DLC El último luchador En sumarse al elenco De Mortal Kombat 11 Es nada más Ni nada menos Que Spawn El antihéroe Creado por Tom McFarlane Se hizo muy popular Durante los años 90 Y es una historia digna De ser contada De su propio programa De Mission Star Un día lo podemos hacer Me gustaría mucho hacerlo Pero por ahora Solo queremos avisarle Que en el próximo 17 de marzo Spawn será un personaje Jugable en Mortal Kombat 11 Como parte de los paquetes De DLC Que tan de moda Se han puesto En estos últimos años En los juegos de pelea Si La buena noticia Es que Netherrealm Studios Y Warner Brothers Pusieron la platita Como corresponde Y no solo han recreado De la forma muy fiel Al personaje Con varios skins Y ataques Re contra requete Re copados Sino que además Han contratado al actor De boss Keith Davis Quien dio vida Al personaje En la excelente serie Animada del 97 Que es una de mis series Animadas favoritas De toda la existencia Está buenísima Y cada tanto Robot Negro Sube pedazos de serie Porque le pinta Sube serie de todo Robot Negro Le chupa un huevo el copyright Le corta los costados Y la sube al cuadrado Y la sube Es un codo de risa En el nuevo 3 Se lo vi luchando Contra otros guerreros De Mortal Kombat Mientras hace fatalities especiales Y además termina yendo al infierno A enfrentarse con malevolgia Todo un groso Y pinta re lindo Así que capaz Lo juguemos más adelante Yo tengo ganas De jugar Mortal Kombat En el canal Yo quiero boludo Que hagan más juegos de spawn Sí Bueno el nerd hace poco Sí yo lo vi Estaba buenísimo El gordo hace un buen payaso Porque es gordo El último juego Que hicieron de spawn Fue oficial Fue el de Play 2 Mirá cuánto hace Sí boludo El Play 3 ya no tuvo Play 3 no tuvo Y el que otro va a tener El PC no sale nunca Un juego de spawn No nunca Y por cagarse Así que no sé El PC está muerta De hambre por juegos Yo me enteré Que salió El spawn Armageddon Que es el de Play 2 Que es muy bueno Yo me enteré Que salió de pedo Porque Todd McFarlane Había hecho Los diseños de personajes De Soul Calibur Sí Algo así Y como que Parte del contrato Que él firmó Con la empresa Es que meteran a Spawn Meteran a Spawn Como personaje Y aparte Que le hicieran un juego Y lo hicieron Por eso es que Spawn en ese juego Tiene un hacha Que en realidad No debería tenerla Pero tiene un hacha Por Soul Calibur Pero bueno Si quieren jugar Spawn Pueden hacerlo Como DLC En Mortal Kombat 11 A partir de este 17 de marzo Y vino acompañado Con tremendo muñequito Ese Sí boludo Pero siempre Todd McFarlane Es Es 40% cómics 60% No ni siquiera Es 80% figuras Todd McFarlane Ese es su negocio Sí le encanta Es buenísimo Y hace unas figuras En la concha de la lora La verdad que Bueno Vayan a jugar con Spawn Esas fueron las noticias Que más nos llamaron La atención En estos últimos días ¿Qué pasaron? Ahora sí En instantes Comenzamos con el programa De hoy Pero antes Un breve espacio Publicitario Oh Dos niños Fantastinos Un jueguino Y como se dice A ese que es Traidor a la patria Zipayo Hablan de cultura funk Escuchá Cawabonga El podcast El programa De las necrológicas Necrofílicas No sé cómo se dice Búscanos como Cawabonga Podcast En YouTube iBooks Hartoons ¿Qué más? X-Videos Y la sección Que hace tu viejo Hecho por especialistas Que también toman mate Y se putean Hacemos análisis Debatimos noticias Y aportamos sabiduría De este vicio tan hermoso Que nos apasiona Puedes encontrarnos en YouTube iBooks Spotify Instagram Y Facebook O participar del chat en vivo Por Twitch Los sábados a las 18.30 Suena interesante Bueno Si no me cuelgo Los escucho No nos vas a escuchar una mierda ¿No? Señores oyentes Con el permiso Del conductor De este podcast Tengo la grado De ofrecerle Para el bolsillo De la dama Y la cartera Y el caballero Desde la fábrica Abandonada De 2P Fundida en 2018 Me han encomendado Ofrecerle este artículo Que en otro podcast Que no quiero decir nombre Y tampoco bien en el caso Están pagando ustedes Precios irrisálicos Aquí como propaganda De la fábrica 2P No venimos a pedir un Patreon Tan solo le regalamos Un programa por semana Señorita Si en su corazón Tiene un like Y una compartida Se lo vamos a agradecer Joven Ya voy Un momento por favor Lloren chicos Lloren Podcast por 2P Más que un podcast Una charla entre amigos Cine Anécdotas Humor Comics Anime Y más Encontranos en iVox Twitter Facebook Youtube Y en vivo por Twitch El podcast Con más integrantes Que oyentes Escuchanos ¿Alguna vez pensaste Que pasarías Si mezclaras El estilo Del Angry Video Game Nerd El físico De Stallone Y el bigote De Don Ramón El resultado Es Chingo Hola Che le podrías poner Un poco de onda A esto Estoy tratando De vender tu canal Acá Hola Así está mejor Acá verás Previews La palabra que talabra Mi cerebro es ¿Por qué? Gameplays Podcast No lo hizo más Y es excelente Muy buen manga O sea es como Si te gustó Slam Dunk Te va a volar la peluca Real Y muchas cosas más Suscribite a ShingoBlog Y prepárate a disfrutar ¿Qué son esos ruidos? ¿Por qué escucho voces En mi cabeza? Tito Nuestro héroe La Fractura Podcast Un programa Hecho en familia Y para la familia Con especiales De todo tipo Desde infancia Nostalgia Cine Comics Anime Misterios Teorías locas Conspiraciones Series Y más Mucho más Buscanos en Facebook Como La Fractura Podcast Con la conducción De quienes hablan Tito Nevia Y Roxana L La Fractura Podcast ¿Te lo vas a perder? Ya te dije anoche Que no Qué vida agullida Dios No sé qué hacer Mi pared ¿Por qué no escuchas Cuartel Condimento? ¿Eh? El Cuartel Condimento Un podcast Que condimenta Tu rutina Y le da sabor A tu vida Es un podcast Donde hablaremos De videojuegos Cine Historias De vida Especiales De eventos Y mucho más Espera un momento ¿Esa es la foto De Romer Criticando la salsa Golf? ¡SACRILEGIO! 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 ¡Oh, yeah! Así es, viejita Buscanos en YouTube Como Mission Start Y disfrutá De todos los programas Que Hoppo y Abel Hacen para vos ¡MISSION START! Los hermosos audios Que acabás de escuchar Pertenecen a proyectos De amigos Y demás creadores De contenidos Y vos también Como siempre les digo Tenés un canal O un podcast O algo Avisanos Mándanos un audio Vemos de pasarlo No nos mandes Una cagada Danos algo Más o menos lindo Por favor No una cagada Ya tenemos muchos Así que la próxima Ves que yo actualice Todo lo que es la estructura Del programa Que quiero reducir Lo que son las noticias Quiero hacerlo un poco Más rápido Porque Mission Start Empezó haciendo Programas de 40 minutos Y ahora duran Dos horas Y es como ¡Oh, no! Hay que achicarlos Un poquito Una hora Una hora y media Totalmente Y si fanáticas sensuales Nos quieren enviar Sus gimidos También son perfectamente Como siempre dice acá Abel Son bienvenidos Está todo bien Gente Todavía tengo que ver bien Cómo lo actualizo Pero la idea Como siempre les digo Es ayudarnos Lo hacemos de onda Sin pedir nada A cambio Porque entre creadores De contenido Hay que ayudarse Hay que darse una mano Somos re buena onda Somos re buena onda Somos los más copados Y un montón de canales Tipo La Fractura Podcast Etcétera Ahora pasan ellos También su segmento publicitario Y me piden Che, pasame la publicidad De Mission Start Y hemos creado Una cosa Interesante Tengo que ver eso Bueno Ahora sí Gente Por fin Comenzamos con el esperadísimo Esperadísimo Super esperadísimo Episodio número 48 De Radio Mission Start Las crónicas laborales De Abel y Hoppo 3 El pisero de la noche Regresa O el pisero oscuro Regresa Ya no me acuerdo Cómo le puse Pero la tapa Si ustedes ven la tapa Es un dibujo Que dice Que es parodiando Al caballero de la noche Y salió muy gracioso Encima parodiando Al cómic de Batman Que más odio Sí Es muy gracioso Yo lo odio ese cómic No me gusta nada Decir conmigo Bueno Básicamente Para los que Quieren que los ponga el día En el capítulo anterior De las crónicas laborales Abel Profesor de artes plásticas Sufre Atrapado en la pizzería No es en la primer pizzería Sino en la segunda pizzería Debido A la incompetencia De sus empleadores Y algunos clientes también Porque eso siempre hay Y del sistema educativo Del país Y la crisis económica Y todas las Todo Todo suma No más que todo suma Todo resta Sí Todo resta Es una poronga gigante Mientras tanto Hoppo consigue un nuevo laburo Dentro de un estudio De abogados ¿Qué pasó en ese estudio? Voy a contar yo rápido Dale Y voy a dejar para el final Tus delirios Bueno Porque lo tuyo es lo bueno Lo tuyo es lo que la gente quiere Supongo Sí Yo estoy seguro La gente se caga de risa Con tu pizzería No sé por qué Pero bueno Les voy a contar Qué me pasó a mí Dale Gente Básicamente Empecé a laburar En un estudio ¿Y sabés cómo entré? ¿Cómo? Por recomendación Sí Como siempre se consiguen Los trabajos A ver Por currículum ¿Vos conseguís laburo? No Conseguís por recomendación Me recomendó un amigo Que es mi primo Mi primo Es gendarme Estaba laburando ahí Que se yo qué Ya él tenía su laburo En gendarmería Como mi hermano Que es músico Gendarme Bueno Él es músico Pero en vez de tocar El fagot Como mi hermano Toca el clarinete Pero no lo toca Con el ojete Como Tavo Lo toca como una persona normal Y nada Él consiguió Otro laburo aparte Entonces me dijo Che querés que te recomiende acá Que vos querés un laburo fijo Porque claro Yo estaba haciendo Freelance Y el freelance te mata Te corta la verga Sí Mal Ay pero eres tu propio jefe Sí pero te cagás de hambre Y depende mucho De los laburos que consigas Si llegas a fin de mes o no Así que nada Me metió en este laburo ¿Querés que te cuente En qué consiste el laburo? Es un embole Ya te aviso Ya me habías comentado algo Bueno Al público le voy a contar En qué consiste mi nuevo trabajo Yo saco gente de veras Te voy a poner un ejemplo A ver Está Abel en su casa ¿Sí? Abel no le alcanza la plata Con su sueldo de mierda Esa es la realidad Abel ve en internet Una hermosa figura De Optimus Prime Escala 1.6 Lo necesita Porque eso es lo que Lo va a hacer feliz En su vida Si no hay nada Que lo haga más feliz Que Optimus Prime Entonces Dice necesito Esa figura Sale 20.000 dólares Oh no Estoy en Argentina Acabo de recordarlo ¿Qué puedo hacer? No tengo 20.000 dólares No Oh Tengo una idea Voy a pedirle 20.000 dólares Al banco Peligro Peligro Cuidado con el banco Ojo Ese es el caso de Abel Hay gente que se queda sin laburo Y no se puede pagar los medicamentos Porque se muere En el caso de Abel Abel quiere una figura Hay de todo Hay gente que se endeuda Porque se compra una tele O un auto O zapatillas Hay gente que se endeuda Por comprar zapatillas Vos lo podés creer Vos lo podés creer Yo digo Que gente boluda Pero bueno Hay casos y casos Las cosas que la gente Se endeuda con los bancos Una vez que vos te endeudaste Con un banco Apareces en Veraz Que es Veraz Una base de datos crediticia Que dice Esta persona se endeudó Cagaste Para siempre Vas a figurar ahí Por el resto de tu vida Y cuando vos te mueras Tus hijos van a heredar eso A la mierda Tus parientes O sea Endeudarse es terrible Gente no se endeuden ¿Qué pasa? Vos tenés distintos estados El primero es Verde Verde Que es situación uno Está todo el día Mientras vos pagues Mes a mes tus cuotas Con intereses jugosos Por supuesto Porque así hace dinero El banco Está todo bien Así que Abel Mes a mes Paga sus intereses En el banco Y dice Bueno Con mi sueldo Me lo puedo bancar Pero ¿Qué pasa? Un día Abel Ve una figura De Megatron Claro Esta figura Complementa perfectamente Mi figura de Optimus Y también la necesito Y tengo una platita extra ¿Sabes qué? La voy a comprar Para la compra ¿Y qué pasó? Ahora de repente Se da cuenta Que no puede pagar El préstamo del banco Entonces se empieza A retrasar con los pagos Entonces la situación verde Pasa a amarillo Que es peligroso Pasa a naranja Que es dale pelotudo Y pasa a rojo Rojo es un año de retraso Situación 5 Es rojo Muerte El color de la muerte Cuando estás en rojo El banco Le avisa a tus empleadores Te empiezan a embargar el sueldo Te empiezan a embargar Cosas que tengas de la casa Si tenés un auto Te embargan el auto Si tenés Ah si Te empiezan a sacar cosas Porque ya no te pueden sacar guita Cuando te embargan el sueldo Te quitan absolutamente todo Es que no lo cobras O sea Hay un mínimo que podés cobrar Pero se quedan No sé Como sé que no vas a pagar La mitad de tu sueldo Es mío O sea Te llega el recibo de sueldo Y te llega la mitad Y te pone Menos la mitad El banco Es una mierda Es una mierda Por eso no hay que endeudarse No hay que endeudarse Pero si se endeudan Contáctenme a mí Porque yo Soy una de esas personas Que limpian Lo que son los informes de Veraz Cuando vos vas a sacar un crédito Para poder Ayudar con tu otro crédito Que ya tenés Porque ya estás hasta las manos Hay gente que tiene deudas Con como 10 bancos Porque sacas un crédito No lo podés pagar ¿Qué haces? Vas a otro banco Y tu otro banco Te dice Yo te puedo llevar A que pagues tu otra deuda Pero después te endeudas Con ese banco Es un círculo vicioso horrible Por eso no hay que hacerlo No hay que hacerlo Es una trampa Si no tenés la plata Para comprar algo No lo compres Es que es así Es así Si no tenés la plata A ver Si es una urgencia Si es como te dije Un caso de No tengo laburo Me quedé en pelotas Mi papá se está muriendo de cáncer Y no puedo pagarle el tratamiento Claro, claro Una cosa así, sí, boludo Endeudate Pero para comprarte un auto Claro Pero si son otras cosas Tipo Me quiero comprar Zapatillas, boludo Si no podés comprarte zapatillas Porque encima no es que se compraran Una zapatilla de dos lucas No Se compran las Nike Pijudas Claro, las caras O sea Sos un idiota Sí, sí Sos un idiota Sí, sí, sí Y terminan en rojo Así que ¿Qué pasa? Hay leyes Que ayudan a la gente Que es cuando pasan ciertas cosas Verás No le conviene Actualizar los informes Vos te endeudaste Ya está Te endeudaste Pero Hay cosas que Por ejemplo Hay gente que paga sus deudas Y que el banco le da Un documento Que le llama Libre deuda Que significa que estás Libre de deuda Justamente Aunque más Por más que tengas eso En verás Se hacen los pelotudos Se hacen los pelotudos Y dicen Usted no pagó nada Y es como Dale boludo Y vos ya pagaste todo Y vas al banco A pedir un préstamo Y te dicen No, usted figura En verás como que debe No, yo tengo este papel Que dice que ya pagué todo Ah, no, no sé Acá dice eso Y te cagan Por ley Si vos tenés el papel Que dice que ya pagaste todo Tenés que estar liberado Sí Por ley Si vos no pudiste pagar Y ya pasaron más de 5 años Te tienen que volver a situación 1 verde Para que vos puedas sacar otro préstamo Porque si no Es un círculo del que no salís No terminás nunca No terminás nunca Entonces, ¿qué hacemos nosotros en el estudio? Cuando se cumplen esas dos condiciones Que es cuando ya pasaron 5 años Y no pudiste pagar O cuando ya tenés el papel Que dice que ya pagaste Nosotros le podemos exigir A verás Y a otras empresas crediticias Che, dale, loco Mirá que esto tiene los papeles Yo soy la ley Te voy a hacer cumplir la ley Haceme cumplir esto Y ellos te tienen que actualizar el informe Para solucionar tus problemas como cliente ¿Qué es lo que pasa? O sea, por un lado discuto Con las bases de datos crediticias Y por otro lado Discuto con los clientes ¿Sí? Que hay un par que son re chorros A ver Son gente que está endeudada Vos te pensás que yo confío En clientes que están endeudados Sí Me dicen Bueno, te pago ahora Te pago después de que me hagas el trabajo No, amigo Ni nada Me pagás primero O me dicen Sí, ya te pagué Bueno, me mandás el comprobante de pago ¿Para qué querés que el comprobante de pago? Y para comprobar que me pagaste ¿Para qué te pensás que es? No, yo ya lo pagué Me va a llegar a fin de mes el comprobante No, eso no funciona así, amigo Vos te lo dan cuando pagaste el pago fácil Te dan el comprobante Se hacen los boludos Se hacen los re boludos Y obvio Mi jefe que me dijo No confíes en nadie Porque es gente que está endeudada Debe plata No pagan Tienen un historial de no pagar sus cosas Entonces, ¿viste? Yo sospecho Y sí, está bien O sea, es así, boludo Y por eso Por un lado es la lucha Contra las entidades crediticias Que no quieren actualizar No sé por qué no quieren actualizarlo ¿Será que no les conviene Que la gente saque plata del banco? Puede ser No sé Pero la cosa es que Por un lado Las entidades crediticias Se hacen las estúpidas Y por otro lado Los clientes no quieren pagar Y se hacen los estúpidos Pero Eso son Cosas del laburo Yo, dentro de todo Estoy contento Mi jefe es copado Siento que valora mi esfuerzo Siento que tengo oportunidad De crecimiento He tenido Un par de De dudas A veces Con el tema del sueldo ¿Viste? Que yo qué Pero son cosas Que están En todos lados ¿Sí? En todos Discusiones de cosas Como A ver, por ejemplo Que cuánto voy a cobrar De comisión por venta Que tengo que elegir Yo pensé que iba a tener Sueldo base Más comisiones En realidad Tengo que elegir Entre las dos Y sueldo base Eso medio que no existe El sueldo base es lo seguro Lo seguro Pero con Lo que son Comisiones Puedo llegar mucho más alto Pero también puedo llegar Mucho más bajo Es jodido Es complicado Es un tema complicado Entonces es cuestión de elegir Es difícil Pero bueno Ese es mi trabajo de ahora Que no es Como te imaginarás No es lo más emocionante del mundo No es mi pasión Lo que es muy divertido Y es lo que estuve comentando Es la oficina de al lado Son dos oficinas Yo tengo una oficina a la izquierda Una oficina a la derecha La oficina de la derecha Es la de mi jefe La oficina de la izquierda Es otra oficina Más grande Más linda Yo estoy en la recepción Con mi computadorcita Y la oficina que tengo al lado Que es la de la derecha La de la izquierda Perdón Es la oficina de los detectives ¿Sí? Y la oficina de los detectives Es un cago de risa Es un cago de risa Es así la cosa Son varios detectives Tenés el señor detective El señor detective falleció Luego tenés la mujer detective ¿Qué es una circunstancia fallecida? Misteriosa Misteriosa Como Tito en su motito Lo volaron al carajo Que cago de risa Luego tenés la mujer detective abogada Que es la esposa de este hombre Que falleció Que es la que Es abogada Que estudió abogacía Con mi jefe Que es abogado Ok Pero ahora ella se hace cargo Del coso detective Después tenés el primo detective Que trabaja con la mujer detective Después tenés el viejo detective Que es el especialista A ver Cada uno es especialista en algo La mujer detective Es abogada Es la que saca información De internet De cosas así Que es un trabajo Que a mí A veces me tiran plata Ahora para que haga yo Ajá Porque está internada Tuvo problemas de salud Ok Y tipo Entonces ahora el primo detective Que es un gordito simpático Que siempre se olvida de las llaves Y me las viene a pedir Sergio un saludo enorme Si venís un día al programa Me voy a cagar de la risa Y la cosa es que este tipo Es detective de calle Es el que hace los seguimientos Es el que te sigue en auto Viste Por la ruta No le importa hasta donde Él va y lo hace Va al boliche Saca fotos a escondidas A mí vos me hablás De tu oficina de detective Y yo me imagino Todo el tiempo A gente con abrigos impermeables Viste Y sombreros Y anteojos negros Que entran y salen Todo el tiempo Bueno El otro día nos reíamos Porque yo le comentaba esto A él me decía ¿De dónde sacás eso? De la escuela de detectives Con mi otro lo charlábamos Estaba hablando de decir ¿Hay escuelas de detectives? ¡Hay! Boludo ¡Hay escuelas de detectives! Y se llaman así Escuelas de detectives O sea ¿Cómo se llamaba? What the fuck Si me das un segundo Uy no Ya llegó mi cosa De Mercado Libre No Bueno Yo no estoy en la oficina Loco Mercado Libre Me va a tener que sobar La poronga Porque no ¿Cómo veo los archivos En Whatsapp? No tengo idea Archivos A ver Acá está Se llama Detectives latinoamericanos Centro de estudios superiores En investigación privada Para El que quiere estudiar Para ser detective Ahí tiene Yo debería haber estudiado eso Igual es re peligroso Ojo Yo le dije Como a mi me ofrecieron Para ser A veces este detective El primo detective Me dice Che ¿Querés venir a algún cosa? Vamos a jugar al fútbol No es para jugar al fútbol Es que necesitan gente Además yo no quiero jugar al fútbol Es que necesitan gente Y después nos pagan Para ir a A jugar A aquello que Mientras ellos Es una operación encubierta ¿Entendés? ¿Por qué? Porque resulta que al lado De la cancha de fútbol Hay no sé Un pedófilo No sé Cualquier cosa O un cura Come pibes No sé Cosas Igual te digo que Hay casos de drogas Hay casos de De desaparición Pero el 90% De los casos Es mi mujer Me engaña Como siempre Como siempre Siempre O mi marido Me engaña Y lloran Y cierran la puerta Para que yo no los escuche Y yo los escucho igual Y lloran Y yo me río Pero lo que Pero después lloro yo ¿Sabes por qué lloro yo? ¿Por qué? Porque van con 5 lucas Con 10 lucas Que son los que salen Los seguimientos Y les pagan Así en efectivo De una paz Sí, seguila Hay un tipo Que una vuelta Fue y dijo Quiero que mi mujer Desaparezca del mapa Ah, bueno ¿Ustedes hacen eso? No Nosotros no hacemos eso Nosotros Un asesino Es donde buscarlo Otro lado Nosotros la seguimos Pero no la matamos Otro tipo Que dijo Quiero que sigan a esta mujer Y bueno ¿Y qué es tuya? No No sé Me gusta Quiero ver qué hace Muchacho Salí de acá Porque te llamo A la policía Sí, boludo Es como pervertido Hay cada uno Hay de todo Hay de todo Y después tenés Dos detectives más Uno es el viejo detective Que es un flaquito Alto Viejito De pelo blanco Muy copado Que es el especialista En 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 información ¿Cómo era? Investigación Información Es el Es el espía Yo le digo el espía Sí, está bien Es el que leyó Muchas novelas De Tom Clancy Ok ¿Sí? Es el especialista En inteligencia ¿Sí? Es el que trae Todos los chiches De relojes Que disparan rayos láser ¿Viste? No, eso no Anteojos visión De rayos X No, pero anteojos Que filman Sí Relojes Relojes con comunicadores Bueno, pero el tipo Tiene aplicaciones para el teléfono De espionaje Para instalar en el celular Y que todo vaya a un servidor externo Tiene anteojos que filman Tienen rastreadores GPS Para el auto Para que lo metas atrás Y te hagas el boludo Y después le dice dónde está En tiempo real a las personas Tiene todas esas cosas Es el chico tecnológico El inspector gadget Es el inspector gadget Del grupo Claro Y por último Tenés a la chica detective ¿Está buena? Está buena Y es la hija De la mujer detective Y el señor detective Que falleció Y a ver Es más chica que yo Es muy joven Pero nada Ella creo que quiere estudiar Informática Una cosa así Pero nada Está siguiendo los pasos De los padres Porque al estar La mamá internada Y el papá fallecido Es como que se está Haciendo cargo también Pasa que a veces Nada, viste Es joven Tiene que estudiar Tiene vida de piba Que quiere ir a joder ¿Cómo se viste? ¿Qué sé yo cómo se viste? Normal, boludo No la vi vestirse Muy provocativa ¿Qué sé yo? Eso es lo que querés saber No querés fotos Sos un hijo de puta Escuchame Estás hablando de detective Yo estoy haciendo Preguntas de detective Es cuestión de No Es una piba muy copada Pero que claro Mucho no tiene tiempo De hacer Porque es muy joven Y tiene sus cosas Claro Entonces Este muchacho El primo detective El gordito simpático Ya me dijo a mí Un par de veces Si no lo ayudo Viste Yo le hago Como te dije A vos Yo le hago de micro Si Él está en la calle Porque él es el Detectivo de calle Y me dice Y me cayó Un par de veces Tomá 500 Tomá por tu ayuda ¿Viste? ¿Por qué? Porque al tener Yo las bases de datos Crediticias Y de abogado Y que yo qué Yo lo puedo ayudar A buscar A investigar A sacar el background Porque todo lo que sea No solo las deudas Sino domicilio Antecedentes penales Cosas que al detective Le puede servir Pero que en este momento No pueden sacar Porque la mujer detective Está internada A mí me sirve Entonces Viste Yo hago eso Como te dije 90% de casos Son cuernos Me entretengo bastante Escuchando las historias Yo quisiera dedicarle Un programa algún día Pero que venga Alguno de los detectives Espero que se copen No creo que se copen No boludo Porque no van a querer Revelar cosas Es poco profesional Revelar sus Mientras cumplas Con el contrato De confidencialidad Y no digas nombres Yo me parece Que nos podemos reír Un buen rato Pero bueno Puede ser Cada tanto hay Algún caso de desaparecidos Cosas más turbias Las hay Hay muchas anécdotas De detectives Pero bueno Como les dije Las quiero guardar Para otro momento Y ahora Damas y caballeros Esto no lo podemos Decir Bueno La persona X Si querés le pongo Igual Esa persona X ¿Te escucha? Lo estás poniendo mal Yo te estoy hablando De abajo Bueno La persona La persona X Malo Bueno No importa Muchachos El momento que todos Están esperando Por eso lo hice corto Y porque además No tenemos mucho tiempo El momento que todos Estaban esperando Es el regreso Del pizero Oscuro Que es Abel nos va a contar Yo no sé Por qué haces Tremenda presentación Me siento como presionado Porque siento que tengo Que sonar chistoso O decir cosas Vos sos chistoso Por naturaleza Por naturaleza Vos decís Si vos sos chistoso Por naturaleza La última vez Lo que había pasado Es que vos habías quedado Atrapado en la segunda pizzería Si Estabas ahí Nunca grabamos Cuando me fui de ahí No Pasamos Desde que te vas ahí Hasta el nuevo lugar Y hasta el regreso Glorioso No glorioso Bueno Esto te demuestra Muchas veces Que cuando la gente Quiere ayudar Muchas veces La caga Si ¿Entendés? Porque justamente Cuando vos estás En un laburo choto Muchas personas Más allá de las buenas Intenciones que tengan Te dicen Si Yo conozco tal persona Tal lugar Vos vas Como me pasó a mí Ahora lo voy a contar Entonces ¿Qué pasó? Yo seguía En esta pizzería del orto Donde estoy de vuelta ahora Si Puedo decir el nombre Si La buena pizza La buena pizza Mira el nombre que tiene La buena pizza Y el jefe Se llama Leandro O sea Me importa un huevo Si ve estas cosas o no ¿Y qué pasa? Bueno A mí me dicen Mi tía Me dice Che mirá Yo tengo un paciente Que es dueño De un restaurante De comida orgánica Super chetongo Es super chetongo Entonces Paga bien Y están necesitando a alguien Porque ahora se acaba de ir un pibe Si Están necesitando a alguien Estaría bueno que vayas A ver una entrevista Para ver el lugar ¿Qué te parece? ¿Qué te ofrece este tipo? Bueno dale De una A todo esto Yo hace rato Que a mi jefe En el otro lado Le venía diciendo Che cara de pija Subime el sueldo La puta que te parió Lo que pagas es repoco No 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 Lucas No puedo No puedo Porque Porque no llego Porque bueno Escuchame Tu salario es muy bajo No es el básico Yo necesito algo más Y bueno Venite al mediodía Y hace doble turno Para que voy a hacer doble turno Si mi salario no llega Ni siquiera En ese momento A 11 mil pesos Haciendo doble turno Claro Eso es ridículo Para que voy a hacer más horas Si vos pagas poco Y si yo puedo estar haciendo Otras cosas Que me dan más plata Que lo que vos Estás haciendo Claro Vendiendo laburos Claro Si vos me decís Venite más horas Pagame el doble Boludo Claro No, no puedo Porque bueno Está bien Entonces me cansé Voy a la entrevista Del otro lado Conozco a este viejo Que se llamaba Richard Yo voy a empezar A bardear Vamos a decirle Ricardo Porque él le gusta Richard Porque es un cheto Del orto Pero vamos a decir Ricardo Ricardo Estaba en un restaurante Ahí enfrente A dos cuadras De la avenida Las Heras De la plaza De la seras Que se llama Nom Nom Entonces el lugar Era de comida orgánica Voy a la entrevista Yo le decía Sanguchería Gourmet Le cuento Cuanto estoy ganando Me dicen No si Te pagan poco Bueno Ustedes que carajo Necesitan Entonces el tipo Me dice No mira Lo que nosotros necesitamos Es un ayudante de cocina Porque el que teníamos Se acaba de fracturar La mano Haciéndose una paja eterna Entonces Y nunca más Pudo hacer Sandwiches Entonces No puede No puede Seguir Y necesitamos Bueno Mirá que yo Le digo Mirá que yo Vengo de una pizzería Le digo Yo no soy Ayudante de cocina Gourmet Claro O sea No tengo experiencia En la cocción De un montón de cosas No, no Está bien Lo que mayormente Vos tenés que hacer acá Es preparar vegetales Armar ensaladas Entendés Lavar Limpiar Son todas cosas Que te enseñamos nosotros Si no sabés Claro Cosas fáciles Dentro de todo Bueno Eso sonaba Claro Bueno está bien Cuanto Me vas a agarpar Viste Y mira El laburo Cuantas horas son Le digo Franco Sá Y cuánto es Todo Me dice Mira el laburo Siempre va a ser De 8 horas Todos los días 8 horas Lo que si por ahí varía Es el horario Hay ciertos días Que vas a venir De la mañana Hasta la tarde Y otras veces Van a ser de la tarde Hasta la noche Estos horarios Que le dieron A mi me complicó Un montón Para que venga a grabar Aparte todos los días Me los cambiaban Si era terrible Claro Al principio era No Mirá Los lunes Los martes Y los miércoles De la mañana A la tarde Y de los jueves Viernes Sábado Domingo A la tarde Hasta la noche ¿Entendés? Esos eran los horarios antes Bueno Está bien Le digo Viste Que me presenta El lugar Viste El lugar Era lindo Es chiquito Pero es lindo Es acogedor Y este Me dice Lo que te vamos a pagar Al principio Por estar a prueba Va a ser 600 el día Y si llegas a hacer Horas extra O cosas así Te tenés que quedar más Más plata Siempre se te va a pagar Lo extra Me dice Y también Este tipo Acordate que era un amigo Conocido De mi tía Claro Entonces había cierta garantía De que te quedabas El tipo me dijo A mi Confía en mi Le dijo a mi tía Confía en mi Yo lo voy a recuidar A este pibe Se nota que es responsable Todo Entonces yo le digo Yo necesito que vos me garantices Que esto es un trabajo De todos los días Pijo Pijo Y este Que voy a poder pagar Al alquiler con esto Porque si no No me conviene Si 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 Vos quedate tranquilo Yo te prometo Siempre prometo Hablo con mi tía Le dijo a este pibe Me cae muy bien Este Tiene mucha presencia Es educado Es responsable Quiero trabajar Bueno dale Está bien Entonces este Que hago Voy y aviso Al conchudo De la pizzería Si Le digo mira Y se enojó Y por supuesto Hace semanas Meses No se cuanto hacía Que yo le venía diciendo Necesito mas dinero Le chupaba todo huevo Con excusas ridículas En esa época Todavía Este Ayudante de cocina Había entrado hace poco Un nuevo chico Este Que se llama Lionel Que trabajo con él Pero antes de él Yo había hecho todo En esa cocina Si Incluso si yo entraba A la tarde Todo lo hacía yo Es que si Abele era básicamente Master of the kitchen Porque él hacía todo El tema es que te tienen que pagar Como master of the kitchen Cosa que nunca hacen Claro Entonces vos ves que Que le digo Mira papu Me están ofreciendo Otro trabajo Le digo Donde me van a pagar Casi el doble De lo que vos me estás pagando Si Y aparte Esto es solo el principio Me van a pagar esto Como estando a prueba Después me van a aumentar El sueldo Si Necesito saber Si vos me podés ofrecer algo Mejor O no Claro Para ver con que te quedás Al principio el chabón me dijo Este Bueno si te aumento a 600 Vos te quedás Bueno lo pensaría Le dije Pero después de unos días El tipo no volvió a hacerme esa oferta No fue que me dijo Y Lucas Lo pensaste Claro Ya cuando vino Me dijo de una Bueno mira Si te vas a ir Si te querés ir en buenos términos Me dice Necesitaríamos que Una semana más Vos estés viniendo acá Y ese es el gran problema Te la pagamos Te la pagamos Pero necesitamos que vengas una semana más Para ayudarnos hasta que Encontre salida Y al mismo tiempo le cuentes más o menos al nuevo pibe Cómo tiene que hacer Claro O sea que Abel tenía que hacer dos laburos Dos laburos Trabajando 14 horas por día Más Más de 14 horas por día Sí Y tenía que Tenía que hacer las dos cosas Y tenía que enseñarle al pibe nuevo 16 horas Y aprender todo De los otros Pibes que te enseñan a vos Exactamente Entonces le digo La puta madre Hace un esfuerzo Y haces eso Y así Cualquier cosa Me dice Si tenés un problema ya Porque está bien Vos me decís que es amigo de tu tía Pero bueno Vos nunca sabes Me dice Cualquier cosa Vos podés volver Me dice acá Viste Nos decís Mirá me pasó esto Y vos podés volver acá Porque yo sé cómo trabajas Si trabajas bien Y si alguna cosa Viste Algún arreglo Llegamos No hay problema Bueno está bien En base a eso Yo a pesar de que me lo re recomendaba Vos no tenés idea Igual se extendió más de una semana eso Un poquito más Este no tenés idea De cómo me recomendaba Mi tía el otro lugar Claro O sea ella me decía No no Pero al mandar la concha A su madre A esa pizzería del orto Vos andá Con este tipo Que es un capo No vayas más Al otro No vayas más Pero bueno Pero es un poco más De una semana Que tengo Es más plata extra ¿Entendés? Es la semana del dinero Claro Me voy En buenos términos Por si acaso Y al mismo tiempo También lo hacía Para no cagar a mis compañeros Porque yo sé lo que es Que se vaya uno Y tener que hacerte cargo De todo A mí me pasó Entonces digo Bueno lo voy a hacer Viste A todo esto Empiezo a hacer eso Y este En el nuevo trabajo Este Me presentan A la jefa de cocina Si la jefa de cocina Una piba Que tengo que decirte Que es una de las personas Más irritantes ¿Entendés? Con las que he trabajado Porque si vos Trabajás con ella Estás en ambiente de trabajo La mina no va a dudar Un minuto No te conoce la mina Y no va a durar Un minuto En putearte Al toque ¿Entendés? Después está bien Después te pide disculpas Es Gordon Ramsay Claro Te explican Te explican Que viste Que no Está todo bien Que Gaya habla así Bueno me chupa un huevo Como hablas vos Si vos no conoces a alguien Y estás trabajando No le hablas así No podés ponerte a putear O apurar demasiado Porque vos No lo conocés a la persona Hacía unos sándwiches Este pide Yo no los probé Yo nunca llegué a probar Tus sándwiches mágicos Entonces me empiezan a explicar Cuando empiezo a mí Me empiezan a explicar Lo que yo voy a hacer Sí Me empiezan diciendo Lo que vos vas a hacer Es este Todos platos fríos Casi siempre Eso significa Que vas a aprender A hacer armado de ensaladas Armado de sándwiches Y cosas así Pero algo que a mí Me molestó muchísimo Es que cuando empiezo Yo les dije No tengo experiencia Está bien Ves que me dicen Apenas llegan Bueno Haceme un Haceme un Un ciabieta De De pollo Y Y qué sé yo Y pollo pastoril Yo lo miré Ciabieta de pollo pastoril Yo lo miré Y como querés Haga eso Entendemos No me estás enseñando nada Es lo mismo Que vos empiezas Una pizzería Y te digo Dale Haceme una Una grande De verdura Claro Y te quedas como diciendo No sé Entonces le digo No sé hacer eso Mostrame Le digo Viste El pibe Uy bueno Me dice el pibe Porque Todo es mala onda Una cosa es la jefa de cocina Que me iba a enseñar Pero yo muchas veces Iba a estar con otro pibe Que era No sé Que era Era el segundo chef Ponele Que no tenía muchas ganas De enseñar Por lo que veía No Entonces me mostró Más o menos Como se hacían las cosas En una parte Ves que me decías Pasame la La ¿Cómo se llamaba esta mierda? Esas salsas raras Tenían un montón de salsas Todo con comida orgánica Y sin licheta Y todo con nombre francés Claro Tenían un montón de salsas Viste Y me decías Ya pasame la salsa De que tanto Y yo miro la heladera Hay un montón de cilindros Sí Sin etiquetas ni nada Y digo Ah divina ¿Cuál es? ¿Cuál es? Le digo Esa que está ahí ¿Cuál boludo? Le digo Decime que cilindro es Este de ahí Este Lucas Este Y bueno Yo que sé Le digo Ni siquiera son capaces De ponerle etiquetas A las cosas Si estás tomando gente nueva Ponle etiquetas a las cosas Boludo Claro Antes Ahora cuento esto Pero antes de ir a este lugar Yo probé suerte En otra pizzería Que yo no lo conté Acá en la radio Así que lo voy a contar Después rápido Entonces este Bueno Me empiezan a enseñar No esta mierda A todo esto Cuando no estoy con este perdedor ¿Cuánto sale un sándwich Gourmet Copado? 500 pesos Hijos de puta Más o menos Boludo Hacían sándwiches de bagel De salmón Con Con este Con pasta de De como se llama De Palta Y un montón de otras mierdas más Nueve moscada Viste Un montón de cosas Y encima chiquitito Y encima chiquitito O sea re gourmet Claro Claro Re cheto Entonces bueno Empiezo a tener que aprenderme Todas estas cosas En un momento Cuando empieza a venir La jefa de cocina Me dice Güey vos tenés que aprender A hacer las ensaladas Las ensaladas No es para nada Como vos te imaginás Quizás una ensalada Clásica Si No es así Tenés que Poner una cantidad específica Poner la cantidad exacta De remolachitas cortadas Si manchaste un poquito Esto te cagan a pedo Es una rompedura de huevos Es una rompehuevos Y le rompe Chotas de mierda Esta Yo le digo Mirá Le conté Le digo Mirá A mí me pasó esto En otro lugar Yo estoy yendo Al otro lugar Al salir de acá Porque me empezaba A romper las pelotas En el segundo día De trabajo Me decía Y ya te aprendiste A armar las cinco ensaladas Distintas que hay Boluda Es mi segundo día Le digo No Bueno Lucas Te tenés que aprender Porque nosotros Tenemos que despachar rápido Bueno escuchame una cosa Le digo Yo empecé ayer Te estoy diciendo Que cuando salgo de acá Voy al otro trabajo Dejame que pase una semana Y yo te prometo Que la carta me la prendo Pero dejame que termine En el otro lugar también Porque no puedo hacer Todo al mismo tiempo Claro Te queman la cabeza mal Claro Y encima te hablo Que yo te voy rápido 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 Entonces yo ya empiezo A tener desacuerdos Con este trato Viste Con el trato de Estás trabajando Y la mina Viste Ponele Vos tardabas en hacer algo Y yo Ay por dios Se nota que estoy de mal humor Decía Decía cosas así Que es como Cálmese señora Claro O sea Imaginate que vos Estás laburando conmigo Estás despachando Que encima Todo lo que es despacho Siempre es presión Porque hay alguien esperando Y yo te estoy viendo Trabajé Y te digo Uy Jopo La puta madre Dale 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 Es peor Es peor Porque vos lo ponés Más nervioso Al otro Entonces yo varias veces Cuando la mina Me decía Pero la gente No entiende eso Yo le digo Podés parar Le digo Podés parar un minuto Lo estoy haciendo Le digo Que espere Que espere Se está haciendo esto Viste Después la mina Me empezó a decir Viste Bueno Lucas Disculpa Cuando es así Yo me saco a veces Cuando es así Decime Ay Débora Se llamaba Pero después está todo bien Después está todo bien Cuando es así Vos decime Débora Pará un poco Y yo me voy a dar cuenta Que te está molestando Me dice A todo esto A mí me empieza a molestar Esta actitud Y lo que me empieza a decir Ella Ella me empieza a decir Cosas como Bueno La idea acá Es que vos te termines Haciendo cargo De toda la cocina Y qué ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ok El maestro sanguchero No, no ¿Qué maestro sanguchero? ¿Cocinero de ahí? Vos no tenés idea De la cocina que tenían ahí O sea Hay un montón de plata De datos complicados Vos no podés Sin saber cocinar Un montón de cosas Estar cocinando ahí Claro Te digo ¿Qué? ¿Quieren que aprenda A ser chef? Acá Yo no tomé este trabajo Para ser chef Yo le conté al jefe Yo soy profesor De artes plásticas Necesito un trabajo Para pagar el alquiler Si lo que ustedes quieren Es ayudante Yo lo soy Pero no quiero aprender A ser chef No quiero vivir No quiero vivir Porque son más responsabilidades Más tiempo No tanta plata Claro ¿Entendés? Acá tampoco se cobraba Acá lo que estoy muy en contra Tampoco se cobraba Por categoría Claro Un chef Pero nunca Todo lo que es el gremio Y está re mal eso Está re mal Porque hay categorías Vos te fijás En la escala salarial Y en mi caso Un tipo Un pisero No gana lo mismo Que un ayudante De Un bachero Ponele Claro ¿Por qué? Porque tiene más responsabilidades Y se necesita saber más cosas Para hacer lo que él hace Y está así en todos lados Estos laburos de mierda No toman nunca en cuenta eso Casi siempre toman la cantidad De horas que trabajan Entonces qué chistoso Acá había como dos cocineros Que sabían hacer un montón de cosas Cocinaban de todo Y sabés quién ganaba más En esa cocina El bachero ¿Sabés por qué? Porque el tipo hacía Un par de horas más que ellos Entonces es ridículo ¿Entendés? Vos te sentís un pelotudo Entonces yo digo ¿Para qué voy a querer aprender A hacer un montón de cosas? No, está todo mal Claro, ¿para qué voy a querer aprender? Entonces le tuve que poner los puntos ¿Viste? Voy con este tipo de vuelta Con el boludo El Ricardo Y le digo Este Porque tuve Tuve muchos problemas Con esta piba Débora En la cocina A tal punto que me decía No podés retrasar Estas cosas así No podés hacer esto así No podés hacer Y yo hacía dos cosas ahí Yo era ayudante de cocina Y era bachero también Sí Entonces me cansé ¿Viste? Y le digo en la segunda semana Más o menos Le digo Mirá Este Si a Débora Le estorbo En la cocina Porque me está dando a entender eso Si yo le estorbo Este bueno No estoy más en la cocina Soy bachero Claro Soy bachero Y hago un par de horas más Lo que sea Pero si yo Ella no quiere enseñar Porque obviamente No quería enseñar boludo Cada vez que se ponía a explicarme algo Lo hacía Muy mala cara Una bronca boludo Claro No te decía cierta cosa Y después se enojaba Porque lo hacías mal Digo Si ella no quiere enseñar Este No voy a estar en la cocina No, no Lucas Quedate tranquilo Que si vos no sabés Y era para mí Que Richard la recontra Caguapedos Decíselo a ella Le digo Porque a mí me está Me está dando con un palo Y aparte me está diciendo Que yo me voy a hacer cargo De la cocina Vos no me contrataste para eso Vos no me dijiste Que yo iba a estar a cargo De la cocina Claro Entonces yo estoy escuchando Ahora que a la noche Necesitan un bachero Voy a ser bachero Entonces Voy a ser bachero Y listo No, no No te preocupes Lucas Yo le voy a explicar A todo esto Le debe haber dicho Che pelotuda Este pibe Es sobrino De una amiga mía Tenerle paciencia Lo cual fomenta Más la bronca Sí, sí Fue para peor Fue para mucho peor Porque la mina Me empezaba A cagar a pedos Por pendejadas Cada vez más Más ridículas Por ejemplo Me decía Este Lucas Vos terminaste De limpiar toda la cocina Anoche Sí, le digo ¿Y por qué Dejaste Qué sé yo Tal Interruptor encendido Porque a mí nadie me dijo Que lo tenía que apagar Claro, exactamente Bueno, yo te lo estoy diciendo ahora Está bien Espera un segundo Que viajo al pasado Con mi máquina del tiempo La verdad La verdad Es como dale pelotuda Claro, totalmente No te explicaban Todas las cosas Que tenías que hacer Después se quejaban Esa gente que no sabe Que no sabe Que la diferencia Esta entre jefe y líder No saben liderar No, no, no Saben cagar a pedos Y listo Y es como no sirve Ese sistema Y era un despilote Era un despilote Las órdenes De parte de diferentes personas Cuando ella no estaba En la cocina Yo estaba con el otro pibe El otro pibe me decía Esto se hace así Yo lo hacía Al día siguiente con ella ¿Por qué estás haciendo esto así? Porque el otro pibe Me dijo que se hacía así No, no, no Así no se hace ¿Quién te lo dijo eso? Claro Me lo dijo Gustavo Le digo como Bueno, yo después hablo con él Estoy con el otro pibe Estoy cocinando Preparando lo que sea ¿Por qué estás haciendo eso así? Me dice Porque a mí Débora me dijo Que no te van a hacer así Claro, hay una pelea de poderes ahí No, no, no No la hagas así Y te meten a vos en el medio Y te cagan la vida Y vos sos el pelotudo Que tenés que siempre Como pasa en otra pizzería Tenés que cada vez que estás Con alguien distinto Acordarte cómo le gusta A ese alguien Que cocines en particular Cierta cosa ¿Por qué no se van a cagar, boludo? Pónganse de acuerdo Yo les dije Escuchame, uno me dice una cosa El otro me dice otra ¿Por qué no se ponen de acuerdo De cómo quieren hacer las cosas? Y seguramente les re jodía Que les dijera estas cosas Claro Entonces, este Todas estas broncas Se fueron acumulando Y pasó algo terrible Entonces, este Lo que pasa Es que cuando estoy Cuando estoy En todo este lapso De mierda Para cerrar el broche de oro Ya del orto Ah, esto es lo peor De lo peor De lo peor Con este trabajo de mierda En este lugar Cuando yo empiezo Lo primero que me dicen es Este Bueno, mirá Nosotros acá Tenemos el cuartito De los lockers De los lockers Que no son lockers Es un cuarto de mierda Bajo llave O sea, vos ponías tu mochila Y tu mochila estaba Al lado de la mochila de otro Y no todos se van A la misma hora Está bien Las llaves solamente Las tienen los empleados De la cocina Que somos dos o tres Pero El otro tenía acceso A tus cosas Entonces me dicen eso Me dicen acá Vos guardás las cosas Cerrás con llave Bueno, está bien Yo lo que hacía Cuando iba a trabajar ahí Yo no me cambiaba Los pantalones Yo iba con unos jeans Estándar Sí Viste Me empiezas a romper las bolas Con eso La mina Vos podés creer Por qué La razón Por la paz Te quería Por cualquier pelotu Es que me dice ¿Por qué tenés esos pantalones? Porque me son cómodos Para trabajar Además acá tengo mis cosas Le digo en los bolsillos Tengo mi celular Tengo No, no, no Vos tenés que usar otra cosa Para trabajar Me dice Usá pantalones sueltos Y Y No, yo no quiero usar Pantalones sueltos No, tenés que usar Porque Porque es más cómodo Y cualquier cosa Lo otro lo dejás En el locker Me dice No, no tenés que Tener tus cosas encima Todo el tiempo Porque Bueno Todo esto yo trabajo Y soy callado Viste en el trabajo Cuando estoy haciendo cosas La mina me empezaba a decir Este, che Fraterniza un poco más Contanos cosas Sí, chártelo Que rompe pelota Yo no vengo acá a ser amigos Viejo Yo vengo acá a trabajar Pensaba yo Viste Digo bueno, bueno, bueno Confianza Bueno Pasan los días ¿Y qué pasa? Llega el momento De que Leandro De dejar la pizzería Claro Y el mes tiene que pagar Todo lo del mes Más esta semana extra Que hice Sí Entonces A todo esto Para los que no Los que deben haber escuchado Las crónicas laborales anteriores Deberían saber Que este tipo Leandro El jefe que tengo ahora Es el despelotado Más grande del mundo Sí Él le te dice Jopo Yo hoy te veo a las 2 del mediodía Vos te lo vas a encontrar A las 6 de la tarde Sí Ese es un buen ejemplo A vos te dice Yo mañana Te pago Te voy a pagar la semana que viene Sí Es así el tipo El peor jefe Entonces yo le estoy diciendo Che Leandro ¿Cuándo nos vemos Para que me factures Lo que falta? Sí, sí Yo te aviso Bueno, mira Mis horarios de trabajo son estos Trata de adaptarte Les digo Porque tengo que estar en el laburo Claro, tengo que estar en el laburo Lo ideal Le digo A ver Esta pizzería del orto Está abierta hasta la 1 de la mañana Sabés que era lo máximo Que yo me iba tarde Del otro lugar A las 12 Claro Entonces le digo Y estaba ahí nomás de la pizzería Le digo Escuchame Yo salgo de laburar a las 12 Y eso los días de De cosas Si no puedo pasar a la tarde Viste Cuando voy a la mañana Claro Le digo Yo salgo de acá Vos dices todas las opciones Y salgo del trabajo Y voy a cobrar Dejale No, no A ese horario no puedo A la tarde no puedo pasar Porque tengo un montón de cosas Es mentiroso Tengo un montón de cosas Está real pedo el chabón Nos damos cuenta todos En el trabajo de ese Le digo Bueno, entonces Esta es una cosa Dejale la plata a Alfred Que es el segundo ahí Alfred Alfred Le digo Alfredo No sé Porque Alfred Todos se quieren hacer Los chetos Alfred Si, se llaman a cagar Alfredo Entonces Decime Peter Si, posta Entonces Le digo Dejale la plata No, no Porque yo te quiero dar La plata del coso Para que firmes Vuelta ¿Qué día podés entonces? Bueno, vamos a vernos Me dice El día que yo entro A la tarde En este lugar Entraba a las 4 Bueno, vamos a vernos A las 3 Me dice A las 3 Bueno, ahí nomás De mi trabajo Le digo Mirá que yo entro a las 4 Por favor Estate ahí puntual Si, si, si Voy Por suerte Aviso en este otro trabajo Le digo Mira, me voy a encontrar Con este sinvergüenza Para que me pague Para que te pague Para que me pague Lo que me debes Si yo a llegar 10 minutos tarde Sabes lo que es por eso Le digo Si, no te hagas problema Me dijeron en el otro trabajo Hasta acá todo bien Hasta acá todo bien Todo bien Bueno, voy con este tipo Y a todo esto también Te cuento Que con Débora La jefa de cocina A pesar de nuestras diferencias Yo sí o sí Tenía que hablarle Claro Esta cocina era muy chica Y ella estaba enfrente tuya Y te preguntaba cosas ¿Cómo están tus cosas? ¿Cómo está lo del otro trabajo? Me decía ¿Te va a pagar ese forro? Porque le conté, viste Sí Y ella igual me contó Que el jefe de acá Ricardo era medio sorete Me había contado también Entonces vos ves que Cuando voy a cobrarle a Leandro ¿Qué me pasa? Son las 3 No está Che, ¿estás viniendo? Son las 3 y 10 No está Bancame, Luqui Que ya llego Son las 3 y 4 Son las 3 y 20 Son las 3 y media Leandro, tengo que entrar A trabajar a las 4 Acordate Le digo Te estoy esperando De hace 30 minutos Sí, sí Que tuve un problema Me salió un granito en el culo Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Son las 3 y 45 Leandro, venís Sí, sí Estoy viniendo Estoy viniendo ¿Sabes la croca? Lleva a las 4 Estaba llegando A las 4 y 10 Llego más o menos Sí El pelotudo 4 y cuarto Llega Menos mal que te dije Que entraba a esta hora Le digo Bueno, sí, disculpá Bueno Tomá, tomá Listo la plata Me pagó Me pagó Como siempre La poca plata Considerando todo lo que yo hice Sí Pero bueno Me chupaba ya un huevo ¿Es importante la cifra En este caso Para que sepan Con lo que pasa después O no importa? Sí Fueron 9000 pesos Lo que me debía Según él En realidad era más Pero vos tenías 9000 pesos en el bolsillo Claro Yo me los guardo Yo siempre Todas las veces Que me pagan Yo me los guardo En el bolsillo Del pantalón Y nunca pierdo plata Yo jamás pierdo plata Nunca me pasó De chis Y me cayó la plata No, nunca Jamás perdí un celular O sea, jamás fue Yo no dejé el celular Yo no soy una persona Que pierda o el se olvide Cosas, viste De este tipo Además Vos metés la plata En el bolsillo Del bolsillo Es el bolsillo chiquito Entonces es imposible Que se salgan las cosas A lo que vamos ¿Sabes qué es lo que pasa? Salgo de acá Yo no quería obviamente Cobrar Y después ir a trabajar Pero no me dejó alternativa A este tipo, viste Yo te digo Bueno, no importa Me voy a trabajar Llego, viste Bueno, como siempre Me pongo a Laura Viene esta pelotuda Y me dice De Débora Y me dice Che, otra vez Con los jeans Vos te los tenés que cambiar Trajiste pantalón Yo en sí traje Bueno, cambiate Y dale, vamos Porque hoy vas a limpiar No sé qué pija Me dijo Viste, vas a tener que agacharte Para limpiar una cosa Agachate para chuparla Ponete pantalones cómodos Bueno, está bien Voy, me cambio Me reolvido Del factor clave De tenía la plata Que cobré En estos pantalones Me reolvidé Sí, el chabón dejó Pero dejó Dejó la plata En mis pantalones En mi mochila Con un lugar bajo llave Que supuestamente Según lo que decía el jefe Ese lugar era seguro Para guardar las cosas Claro Hay nueve lucas En el bolsillo Del pantalón de Abel Que está guardado En su mochila En los locker bajo llave En los locker bajo llave Que solamente tienen acceso Los de la cocina Que en ese momento Éramos tres personas Porque yo llego Este, Débora se va Se cambia Se va Y me quedo yo solo Con este pelotudo De Gustavo ¿Viste? Sí Entonces, este Cuando yo me Bueno, pasa el día ¿No? Casi nunca uno va Al locker Mientras está trabajando Siempre es cuando te cambias Nomás Claro Entonces yo me cambio Este No me acuerdo si me cambié Después O antes del pibe este También En fin Yo me cambio Me llevo a mi casa Reviso mis bolsillos No está la plata Sí, desaparecieron Desapareció la plata Por completo Hay nueve mil pesos Que se desintegraron Claro Empiezo a calcular bien Mis pasos Digo, a ver Yo cuando salí ahí Puse la plata en el bolsillo Me compré una gaseosa Pero no se me cayó Un fangote Cuando saqué el billetito Porque yo saqué De otro bolsillo Encima Claro Empiezo a fijarme A ver si Claro Vos pensaste que era tu culpa Claro Pero es lo primero que pensás Puse los pantalones al revés Viste Y empezás a cubirlos Para ver si es común Que se caiga la plata Yo decía Por ahí cuando saqué De la mochila Cuando me cambié Ahí cayeron Algo así Viste Pero me hubiera dado cuenta Claro Mucho fechoso Entonces digo Mirá Acá me robaron En este trabajo me robaron Pero no Estaría como Quedo mal si acuso de eso De una Entonces llamé Digo mirá Ayer ¿A quién llamaste? Hay una Hay una supervisora ahí Que era como Y entonces le digo Al día siguiente Che mira ayer A mí me faltó plata No le digo cuánto Me faltó plata Y quiero saber Si en los lockers Viste En el piso Quedó algo Y si quedó Los compañeros Deberían encontrarlo Y decir Miren loco Encontré esta Claro Entonces ve que Digo eso Me dicen que no Que no encuentran nada Que no encuentran nada Me pongo a calcular las cosas Y voy al día siguiente Y digo Bueno miren Lo que pasó es esto A mí me robaron Se lo digo a Débora Me dice No te puedo creer En serio Si Le digo Me robaron Y fue alguien Que tiene la llave De acá de la cocina Y ese día Éramos tres personas O fue ella O fue Gustavo O fue ella y Gustavo Claro Los dos arreglaron Los dos sospechosos Porque yo me pongo a pensar Este Digo De quién hablé De que yo me iba a ver Con mi jefe Para cobrar Débora 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 es la sospechosa Número uno Claro Débora te tiene bronca Pero por qué también Este podría haber sido El otro puto Porque cuando yo llegué Sin decirle nada Estaba este pibe En la cocina Y ella me dijo En voz alta Y lo viste al forro Si 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 Te pagó Si 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 Le dije Es una conspiración El otro escuchó Ahí el otro escuchó Aunque Si queremos pensar Que Débora era inocente El otro escuchó ahí Que yo venía de cobrar algo Claro Entonces uno de los dos Este Fue cuando Antes de que yo me cambiara Me revisó las cosas Y este No Y ese misterio Nunca se resolvió No se resolvió Pero yo noté Adquitudes muy 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 sospechosas De parte de ciertos individuos Por ejemplo Yo tengo en mi bolsillo Para los que no saben En los bolsillos de mi pantalón Tengo una navaja Y tengo una manopla Si Quien sea que haya revisado Mis bolsillos Buscando plata Vieron eso Y yo pienso que Se deben haber preocupado Un poco Porque cuando Al día siguiente Yo le digo a Débora Mirá me pasó esto Si Lucas Estoy yendo a trabajar Me siento mal Hoy no voy a poder ir a trabajar Lucas A mi me escuchó Recaliente Y por ahí dijo Este pibe me va a asesinar Puede ser Que piense Este pibe es agresivo Este pibe muy callado Pero por ahí Recalienta Le robaste al muchacho Equivocado Entonces agarro Y voy con el jefe Le digo Mirá me pasó esto Me robaron Este bueno Mirá Lucas Yo no me hago cargo De lo que pase En los locos Nadie es ese cargo Ese es el problema Ese es el problema Le digo Entonces vos que Tenés acá Laburando con vos ladrones Y no te importa O sea Si tenés un empleado Casi bien las cosas Y le roban plata Y entonces yo Así buscando Viste Contándole a diferentes empleados De ahí me entero Que no es la primera vez Un montón de otras veces Le robaron a varios Hay más casos De desaparición Hay más casos de cosas Y vos ves que Por ejemplo Había uno que contó Que le robaron la plata Que se hizo en el día Que le pagaron ahí La dejó Se fue a cambiar Ya se la robaron Si hay alguien ahí Que le gusta robar Exactamente Entonces a mi me da bronca Porque yo le digo Y por qué no O sea El tipo tenía cámaras ¿Cómo se llama este lugar? Nom 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 Busquenlo en Google Map Está Entonces este Este tipo tiene cámaras De seguridad en la cocina Para ver que todos Estén trabajando Claro Pero en el locker no No podés poner Al menos en la puerta Porque yo entiendo No poner adentro Porque la gente se cambia Pero poner en la puerta De entrada Para ver quién entra Entonces vos tenés grabada La hora Y decís A ver Lucas se cambió De esta hora a esta hora Él no entró a los vestidores Vamos a ver quiénes entraron Tienes que llamar a los detectives Boludo de mi oficina Entonces este Este Ya para el orto empezamos así Bien para el culo Bien para el orto En la primera semana Fue En la primera semana O segunda semana Una cosa así Ya empezó así Este Débora me dice Qué feo lo que te pasó Sí, sí Qué feo Le digo Qué feo Yo tengo que seguir yendo a trabajar Me falta toda la plata de un mes Que ese tiempo yo estuve recorto de guita Me falta toda la plata de un mes Y yo tengo que ir a trabajar ahora todos los días Y sé que alguien Al que le estoy mirando la cara ahí Es chorro Alguno de acá es chorro Me lo tengo que bancar Dice Esto no se lo hace a nadie Te digo El trabajo Es la primera vez que me pasa Me roban en un laburo Estuve en una pizzería llena de ratas Boludo Claro Y nunca me robaron las ratas Claro O sea ni los dueños que eran ratas Ni nietos no me robaron así Cosas de Es que es de no creer Boludo Es de no creer Es de no creer realmente Boludo A todo esto después la cereza del pastel Como yo te digo Yo estaba haciendo todos los días 8 horas más o menos A todo esto después de esto ¿Qué pasa? Este me dicen Vuelve el pibe ¿Qué pibe vuelve? El pibe de la mano ¿Te acordás el que se había fracturado la mano Por tanto tocarse? Bueno vuelve Le dan trabajo No le dijeron en ningún momento Hay un pibe nuevo Vos te fuiste hace un mes No Vuelve y lo incorporan Entonces ¿Qué pasa? A mi me dicen Bueno Lucas ahora que este pibe está acá Y ya que vos no querías ser cocinero o cocinero Vos si Este Vas a Vas a encargarte de la De la bacha Más que nada Y limpieza general de los cosos ¿Vos tenés algún problema? Me dicen como por ejemplo Limpiar los baños No no tengo problema Porque encima los baños de ese lugar eran re limpios Porque era re cheto Entonces Lo único que tenías que hacer era atrapear los pisos Claro No es una boludez Tenés que limpiar esto Ordenar la cámara Ordenar esto Bueno dale dale No hay problema Después el problema empieza cuando Yo aparte de Hacía 8 horas Me empiezan a reducir horas Si ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dicen que no Que el lugar está ganando mal Que es un tiempo jodido Eso es siempre excusa Es la re excusa Entonces me empiezan a reducir horas Yo estoy trabajando ahí Todos los días 6 horas con él Entonces este Ya empezamos mal Porque me empiezo a cobrar menos dinero Digo bueno no importa Aún así laburando 6 horas todos los días Gano más De lo que ganaba en la pizzería Así que whatever ¿Viste? No importa Más allá de que te hayan robado Exactamente Toda la mierda A todo esto Cada vez me están dando más responsabilidades Que no Para mí no son Es más responsabilidad Si menos guita Como siempre No son de bacha O sea yo me dije Vas a hacer limpieza de cocina Los baños El salón de vez en cuando Los pisos Y la bacha Che Luca Vos sabés que Ahí en la entrada En las mesas de la entrada Que están afuera Hay muchas hojitas de árboles Las barres para Eso no lo tienen que hacer Los putos que están ahí adelante Igual yo ya Con lo de las 9 lucas desaparecidas Si si Ya todo esto Hay cosas que se bancan Y cosas que no Eso es una de las cosas que no se bancan Encima cuando pasó eso La boluda Débora me decía Este no Luca Yo voy a hablar con los chicos Para que todos pongan un poco de plata Y así Claro no quiero eso Mis 9 lucas están en algún lado Si si Para que todos Recuperemos todo Bueno dale Nunca pasó eso No Nunca pasó Este Ves que me empezaron a dar responsabilidad Como tenés que limpiar los vidrios De la vidriera Cosas así Y yo digo Esta bolude Bueno no le importa Las hago igual A todo esto viste Me hacen ir a una fiesta De fin de año Si Que hacen ellos Viste Donde te invitaban a comer A tomar Yo fui con una cara de orto Si porque te habían robado Te están invitando a una fiestecita Fui a la fiestecita Es como que trataban de arreglar Sabían que la habías pasado mal Que te van a arreglarla Pero me da gracia Porque yo digo Ah fiesta van a estar todos Una reunión de cena O algo así Bueno por ahí Si tienen dignidad Ahí dicen Lucas mira Juntamos entre todos Y más o menos Más o menos para Juntar un poco de plata Para que recuperar un poco Lo que te pasó Nunca lo hicieron Nunca lo hicieron No y es más Te tiró onda La no se que piba Le decía Si la supervisora Y le decía La supervisora Le tenía unas ganas Y ves que le dicen Encima me dice Che pero lo que te pasó Que bajón No tenés que dejar cosas De valores Personales En los lockers Bajo llave Le digo Claro Para que los tienen Para que los tienen Y sabes que La próxima vez le digo Cuando contraten a alguien Apenas llega Decirle Mira Lo primero que tenés que saber Es que tus compañeros Son todos posibles ladrones Así que no dejes nada Nunca guardado ahí Eso deberían decir Le digo Porque la verdad Que de una Deberían decir eso A todo esto Que pasa Bueno La gota que rebalsa el vaso Me empiezan a quitar Días de trabajo Días enteros Me empiezan a decirme La cosa está muy mal Nos están reduciendo Días y horas a todos Y Y ahora vos vas a empezar A venir como Tres o Tres veces por semana ¿Cómo te das a la concha De tu hermana? ¿Quién puede Vivir con eso? Lo agarro a A Richard Viste y le digo Escuchame Vos me habías prometido Este Un trabajo fijo Un fijo Me están diciendo Que van a reducirme Días Reducirme No no Lucas Vos quédate tranquilo Que eso no va a pasar La pija Le habla a mi tía Al tipo este Le dice Escuchame Yo te dije Que él está pagando Un alquiler Que está Loco No no Quédate tranquilo Que eso es otra cosa No te preocupes Que a él no le va a pasar Eso Yo digo Por ahí Lo que el tipo está haciendo Es le dice una cosa a ellos Y después a mí No me lo hace ¿No? Porque Por ahí está haciendo eso El chabón Me sacó días Me sacó días igual Entonces yo me cansé A todo esto Empiezo a hablar Con conocidos Me hablaba con Leandro También Diciéndole Lionel Mi compañero Me pasaba Los datos De cómo estaban las cosas En la pizzería Me contaba Que todos los que Trataron de contratar Para mi puesto Todos se negaron ¿Por qué? Porque lo que él les quería pagar Era una vergüenza Nadie se queda Y que Estaban Haciendo malabares De milagro Con las cosas que hay que hacer Porque en realidad En esa pizzería Nadie sabe hacer las cosas Como las hago yo Yo despacho Y armo las pizzas Y cocino muy rápido Y los otros No pueden hacer así De rápido Cada vez que queda otro En el horno Siempre hay retrasos De una hora Entonces ¿Qué onda? A todo esto Me hablo un poco Con Leandro Y digo Mira las cosas En este otro trabajo La verdad que no No están funcionando Te acordás Que vos me habías dicho Si yo quería Si, si Bueno Dame unas semanas Que me organizo Dice con Porque ahora está este chico Trajo al hijo de Alfredo Para que Me está ayudando Ahí adelante Entonces nos organizamos Y bueno Está bien Dale A todo esto Voy tres veces por semana Esta mierda Esta mierda Esta mierda Hasta que Bueno No tuve alternativa Porque era la solución Más rápida Yo no tenía Más plata No tenía un mango Digo que Voy a gastar tiempo Y plata Buscando otro trabajo O voy a algo Que ya sé Que seguro Claro Back to the pizzeria Back to the pizzeria Entonces El tipo me dice Dale Lucas Venite Y vamos a charlar Viste A todo esto Esto lleva también A los problemas actuales Que estoy teniendo Él me dice Bueno mira Si volvés Este es el salario Que vas a ganar Por hacer Seis horas todos los días Pero si vos querés Este Viniendo Dos veces por semana Al mediodía De dos y media A una de la mañana Son muchas horas Muchas horas Con eso Tu salario Cierra Más o menos En quince mil pesos Me habían mostrado Que miserables Es un miserable Que miserables Quince mil pesos A todo esto Yo no tengo Más alternativa Que decirle que si Porque no tenía Un peso literal Y no tenía ganas De endeudarme Con el alquiler Y toda esta mierda Si Pero si te endeudas Ya sabes a quién contactar Igual yo digo Bueno voy a hacer esto Voy a Voy a Voy a Trabajar acá Y voy a ver Si Ganándome Un poco más de peso Después le exijo más Que es lo que voy a hacer Claro Entonces te empiezo A trabajar acá Volviste a la pizzería Si a todo esto Fue buenísimo Porque yo ni les avisé En el otro trabajo No El otro trabajo Que se jodan Igual vos sabés Que era raísimo El control Que tenían ellos Porque un día Yo tenía que entrar A las tres Llega a las cuatro y media Porque ya estaba En las últimas de humor Nadie controló Que yo entre tarde Nadie controló nada Entonces vos te das cuenta Que se cagaban realmente En cuantas horas hacía Si si por eso No Entonces un desastre Ese lugar Un desastre Eso si Me voy A mi me encanta irme Con la última palabra En la boca Le mandé A quien no Le mandé un buen Un buen mensaje Al conchudo de Richard Le pongo Richard Mirá Le puse Conseguí otro trabajo Donde me van a pagar Todos los días por ir Y voy a poder pagar Alquiler como Dios manda A diferencia de lo que vos hacés Le puse Te quería decir Que lo que vos hiciste Está para el orto Le puse Sos una mala Me demostraste que Me decepcionaste como empleador Le digo Y me decepcionaste como ser humano También O sea Y me mentiste a mi Y le mentiste a mi tía También Le puse Y le digo La próxima que tu tía le haga un masaje Que le clave un cuchillo No No le va a hacer más directamente Le clave un cuchillo El chabón no se atreve a levantarle el teléfono Cuando ella lo llama Claro Entonces le digo Nos mentiste a los dos Me dijiste que Acupuntura con cuchillo de cocina Que iba a tener un trabajo de todos los días No lo cumpliste Me dijiste que iban a hacer ocho horas No lo cumpliste Me robaron Cosa que nunca me pasó en otro trabajo Solamente en el tuyo Me robaron Eso es lo peor Eso para mi es lo peor de todo Y nadie se hizo cargo de nada Se lavaron las manos todos Le digo Un compañerismo del orto La verdad Este Y encima de todo Este Te aviso que Que si seguís cuidando No soy el único que piensa de esta forma Porque yo conocí varios empleados ahí Que se quejaban Y que se estaban yendo también Digo Con lo que pagás Y lo que exigís Y encima Con estas cosas que haces Es una falta de respeto total a los empleados La verdad Que es terrible lo que haces Y todo vuelve Le digo Todo vuelve Tardo temprano Y tené en cuenta Le digo Que no todo el mundo Cuando le haces lo que me hiciste a mi Se va en estos términos Que son buenos Dentro de todo Un día te va a pasar Le digo Que si le haces esto A una persona peligrosa Te van a romper el local A la mierda Y te lo vas a bien merecer Es que si Te lo vas a re merecer Es que se piensan Es que se piensan Que son inmunes A todo esto Son inmunes Son un forro Y un día Y un día De boludo se va a hacer justicia Y les va a caber Boludo Les va a caber Les va a caber Entonces a todo esto Bueno Vuelvo a esta pizzería del orto Empiezo Cuando me contrata De vuelta este tipo Me dice este salario Que te acabo de mencionar Si Y ves que me dice Este Estos son los horarios Y cuáles son mis responsabilidades Digo las mismas que antes Si exactamente las mismas Bueno Entonces te voy a cargo de la cocina Le digo Si 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 Bueno Listo Vuelvo Leonel me recibe Me dice que bueno Que volviste Porque estos son un desastre Si Nadie más sirve Nadie como Abel El me mostró fotos Boludo De como Leandro supuestamente El jefe El que sabe todo Boludo Cuando el estuvo en el horno Quema todo Rompe y todo Boludo Sabes la que hizo Una pizza Una que le salió bien Que la horneó bien Una complicada encima Viste Con muchas cosas La saca Y le dijo a Leonel Ve Leonel Así es como Como se hace la pizza Esta es la forma de Se le cayó Boludo A mi No se me cayó una pizza Ni siquiera cuando era un pete Y empecé a trabajar Porque es como re zarpado Que se te cae una pizza La tiró a la mierda La pizza Toda Toda Que desastre Este es el mismo chabón Que cuando vos estás cocinando Viene y te corrige cosas Viste Te dice Esto Esto fijate Esto fijate que estoy bien Boludo Que clase de autoridad es usted Claro Es como no Fijate que si sos un desastre Boludo Me decimos Fijate bien el tiempo de cocción Si a diferencia de vos Que quemas todo Digo El chabón boludo Mete una docena de empanadas Y si vos no las cuidás El tipo las quema todas Claro Son un desastre boludo Cenicitas boludo Son un desastre Vos ves que ayer Fue también Fue el colmo Porque como te digo Este Cobré hace poco Creo que fue pasado ayer Que cobré Que pasa no Yo estuve viniendo al mediodía Como te digo Este Estuve haciendo todo lo que tenía que hacer 12 mil pesos No llega a 15 mil El salario Eso está horrible El chabón viene y me explica El chico está entre 16 y 20 lucas Exactamente Yo le empecé a preguntar Le digo Escuchame Cuanto me estás pagando por hora Cuanto es esto de las horas extra Este Y cuanto le estás pagando a Leonel Viste que es mi ayudante Y el me dice No 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 Nunca tenés que hablar Nunca tenés que hablar Del salario que vos recibís Con el que recibís Con tus compañeros Ah claro Porque no pelotudo Porque se va a destapar todo Así nos cagás a todos Viste El me dice No lo que pasa con Leonel Es que vos cobras más que él Y por eso yo no quiero que hables Enfrente de él Porque él se va a ofender Y yo le digo Y que se ofenda boludo Escuchame una cosa Ofender porque si yo hago más horas Que él Yo hago más horas que él Yo sé hacer más cosas que él O sea yo estoy a cargo del horno Tengo más peligros también boludo Estás tocando un horno re caliente Tengo hago el despacho Tiene todo el sentido Preparo todos los ingredientes ¿Me ayuda? Sí me ayuda boludo Sí pero Pero hay diferentes categorías El hornero pisero No tiene que ganar lo mismo Que gana el ayudante O un delivery Es distinto Hay diferentes categorías Y este tipo no las quiere No las quiere respetar Esas categorías ¿Entendés? Ves que me decía Yo le digo Si yo hago más horas ¿Cuál es el problema con que gane más? No no Porque vos ganás más De forma unitaria O sea Lo que vos ganás por hora Es más de lo que él gana Por hora Y bueno Y está bien boludo Le digo ¿Cuál es el problema? ¿Vos qué pensás que tu trabajo Vale más que el de él? Y yo le digo ¿Qué? Porque hago más cosas Hola La experiencia y la antigüedad No cuentan Le digo O sea Si yo tengo Con este año Que se cumple ahora Van a ser cuatro años De experiencia en pizzería ¿Por qué esos cuatro años No tienen que tener Ningún peso Salarial en un trabajo Boludo? Tiene que tenerlo El chabón me sigue A veces viene a enseñarme cosas Me viene a enseñar Cómo hacer una salsa Para los fideos Yo despaché fideos Un montón de veces ahí Qué rico Me vieron todos Ahí haciendo fideos La otra vez viene Y me dice Ves Luca Para amasar Y tenés que hacer así Yo amaso desde hace tres años Boludo No necesito Él se cree por ahí Que yo no hago ciertas cosas Porque no las hace Pero yo no las hago Porque él no paga Y eso se lo voy a decir También el martes Le voy a decir ¿Vos te pensás No sé amasar Leandro? Yo amas un montón Un montón de veces amasé Pero no lo hago todos los días Porque vos pagás poco Esa es la verdad Ahora Ayer ¿Sabés la que hizo el pelotudo? ¿Qué hizo? Mirá Nosotros cerramos a la una A la una tenemos que estar yéndonos En realidad Se enoja Se enoja Porque yo me voy a la una en punto Si yo hice todo ¿Cuál es el problema Que me vaya así A la una en punto cerramos? Ninguno está bien boludo La una ya es tarde ¿Por qué te vas a la una? Porque ya terminé Con todas mis responsabilidades Le digo ¿Cuál es el problema? La hora de cierre es a la una Sí, pero acá Este Leonel a veces se queda Hasta la una y cuarto Y bueno Si él quiere ser un esclavo Que sea un esclavo Escuchame Le digo No, escuchame Yo ya se lo dije a él Si él Le faltan platos por lavar Y se queda un poco más Bueno, la bacha Es responsabilidad de él Escuchame Yo cuando era bachero Me quedé acá Hasta las dos de la mañana A dos y media A veces hasta las tres Me quedé, boludo Haciendo cosas Y yo ¿Sabés qué? Yo no estaba solamente A cargo de la bacha Yo hacía Cuando yo era ayudante De pichero ahí Yo era ayudante De pichero Bachero Chico delivery Limpiaba Limpiaba el salón Atendía la caja Era mesero Hacía absolutamente Todo Y a mí Nadie Me ayudaba Boludo Pichero y Abel Pónganle Entonces Entonces forro ¿Por qué no tengo derecho A que me paguen un poco más? Si yo vengo de hacer todo Yo ya ahí le demostré Al tipo que yo sé hacer todo Y que yo cuando pasó eso Que lo acordate Que en ese lugar Pasó que el pichero se fue Y yo ahí tuve que hacerme cargo de todo Y no me pagó Proporcional a eso tampoco Claro Entonces él se olvida De todas esas cosas Eso no tiene un peso Un peso importante Ayer mirá la casa El pelotudo este Son las 12 de la noche En una hora cerramos Chicos chicos Vamos a hacer los fideos Porque Otra vez con lo de la masa Tirando masa tarde Boludo Este conchudo Puede venir Al mediodía A mostrarnos Cómo hacer cosas ¿Por qué siempre viene tarde? Yo te voy a decir ¿Por qué? Porque es un paja Que está todo el día Boludeando Y en vez de decir No a ver Estos pibes laburaron Toda la semana Porque estuvimos laburando Un montón Ya falta una hora Para el cierre Y encima Ayer había que hacer Limpieza profunda Hay que correr las heladeras Limpiar todo Dejar todo impecable Entonces tenés que hacerlo Con una hora Antes de cerrar Más o menos Si las cosas están tranquilas Empezá a limpiar Boludo Y el tipo cayó ahí A las 12 12 y pico Se pone a mostrarme Cómo hacer los fideos ¿Sabes qué? Terminó de hacer los fideos A la una de la mañana Boludo No Que se los mete en el orto Era a la una Y estaba toda la cocina sucia Y el boludo se va Y después por teléfono Dice Ah sí Alfredo Dicile a los chicos Que tienen que Dejar todo limpio Porque mañana se fumiga Y le decís La puta que te parió ¿Por qué no lo avisaste antes? Y los fideos Te lo pueden meter bien en el culo Entonces yo lo que quiero hacer el martes Es a ver si en Mission Star Les parece bien lo que voy a hacer El martes es encararlo de vuelta Porque ya lo encaré varias veces Sí Decirle El martes es mañana Esto sale el miércoles Así que después se enterarán Si pasó o no pasó Si pasó algo Lo que le voy a decir es Que lo que él está pagando No corresponde a la cantidad de cosas Que quiere que yo haga Segundo Que si a mí me paga De forma unitaria Distinto Corresponde Y es correcto Correa distinta de trabajo Le voy a mostrar La escala salarial real Que él no obedece Que nadie obedece en realidad Pero la verdadera Es que yo debería estar ganando Por lo menos 35 mil pesos Por las cosas que hago ahí Sí Y este Si vos ves Te pone loco Ver la escala salarial Porque Sí Porque es todo lo que tendrás Que estar haciendo Y no sé ni el pedo Boludo El puesto de ayudante de pisero Por 6 horas Son también Son como 30 mil pesos Por 6 horas Yo no soy ayudante de pisero Soy superior a eso Trabajo más horas Y mi sueldo Ni siquiera llega a la mitad De eso Claro ¿Entendés? Entonces este Es un problema Re zarpado Ahora estoy viendo Este De tener entrevistas En otros lados también Para amenazarlo Este tipo Claro Decirle Si me voy Me tendré que ir Es que Es que Es que Que la chupe Boludo Si se da En otro lado Mira La otra vez Boludo Por ejemplo Estoy Desde el mediodía Laburando ahí Estoy despachando Un montón de cosas Y el chabón pasa Dos segundos Acaba de llegar Son las 10 de la noche Llega Ve una masa Viste Y dice Che Luca Acá la masa Está mal Porque el borde Acá está mal Y se va ¿Por qué no te vas A la concha De tu hermana Boludo? Yo estuve laburando Todavía Me chupan huevo Tenía ganas De señalarte Claro Cada vez Que estamos despachando Todo está saliendo En hora Porque yo despacho A tiempo A pesar de que Hay un montón De pedidos El horno Está lleno De pizza Y yo estoy Despachando Todo Ta 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 Che Luca Acá hay un pedido Atrasado 20 minutos Que ¿Qué atrasado 20 minutos? Si alguien en la comanda Dice que lo pidieron Hace 5 minutos Claro ¿De dónde salen? ¿De dónde salen Esas quejas? El chabón Del culo Salen las quejas Es verdad Es verdad Y yo lo digo después Viste Cuando el chabón Está adelante Que yo lo digo En voz alta Igual para que le escuche Lo que este tipo hace Es acoso laboral Le digo Porque cuando vos Estás haciendo las cosas bien Y encima te pagan poco Encima viene a señalar Cosas que no Son contundentes Viste Estás trabajando Estás despachando Un montón de cosas Y el chabón A veces quiere que vos Dejes de hacer todo Para hacer otra pelotude La otra vez Yo estaba con Todo el horno lleno de pizzas Viene este pajero Y me dice Che, che, Luca Ayudame a bajar unas cajas Que, que Estás cargando, boludo Chupala Decirle a Lionel Que te ayude a bajar unas cajas Yo estoy despachando Todos los pedidos de ahora Y seguían sonando Estaba rápido Viste Que de a pi, 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 pi Se seguía sonando Estoy haciendo Ta, 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 ta Y el chabón Quiere que le ayude A bajar unas cajas No, es que si no Lionel hace todo ¿Qué hace todo? Digo Leandro Pedir a él Que te baje las cajas Esas del orto Yo estoy re ocupado ¿Querés que se venda esto O no querés que se venda Claro Sos boludo Ponés prioridad a las ventas Pero no sabes Ser jefe No es dueño En realidad no es dueño Es un tipo Random con suerte Y un poquitito de plata Y que encima no quiere No quiere hacer las cosas bien Después lo escucho Viste Cuando sale Le dice a Leandro Le dice a Lionel Che, este Lucas Nunca tiene tiempo para él Y le dice Ey, Leandro Se está despachando Y haciendo todo él Le dijo Viste Después vino el boludo Y me pidió disculpa Y le digo Escuchame Cuando está todo lleno Encima de eso Hacen puterío por atrás Cuando está todo lleno Y estoy trabajando No me vengas a pedir Ah, me venís a ayudar con el auto Porque necesito moverlo No A mí me pagás por estar acá trabajando No para que te esté ayudando ¿Entendés? O sea Vos te tenés que poner la camiseta De la empresa Exactamente Escuchame Cuando estaba Gerardo en el horno El pisero Sí Él no tenía que salir de su puesto A entrar cajas Si está cocinando Y haciendo cosas de trabajo ¿Entendés? Claro O sea Es que simplemente no corresponde Que haga esas cosas Este pelotón No Cada uno tiene que hacer Lo que le paga Y le encanta Le encanta hacer estas cosas ¿Entendés? Le encanta sacarte de tu puesto Y ponerte a hacer otra boludez Cuando la prioridad Debería ser el despacho Y la entrega De lo que vos tenés que hacer Sí Después el chabón viene Y se queja Te dice cosas como Ay, vos sabés que En la calificación de Rappi Pusieron que tardamos mucho En hacer la entrega Y yo le digo Bueno, tal vez si no Interrumpieras Cuando estamos haciendo Los pedidos No hubiera trazos Si hay muchos pedidos No vengas a pedir Que nos ayuden Te ayudemos a bajar Dos cajitas Era una boludez Lo que quería bajar ¿Sabés como la trajo Leonel? Eran dos cajas de servilletas Eran dos cajas de servilletas Boludo Maricón del orto No sos un tipo en bastón ¿Por qué no podía bajarlas él? Claro ¿Entendés? Vino Leonel con una cara Así Y así Vino así y me dijo Mira la pelotudez que me hace bajar Este pelotudez ¿Qué tiene? ¿Una pija en el orto Que no puede caminar Y traerlas, boludo? Me dice Pero este tipo Es de cuarta Yo entiendo cuando pide ayuda Para bajar mercadería Ponele que son un montón de cosas Claro, pero servilletas Y también entiendo Si lo hace cuando ves Que yo no estoy No estoy ocupado En el momento Si yo estoy cortando cebollita Me dice Che, Luca ¿Me ayudás A bajar tal cosa? Sí, boludo Si no hay nada en el horno Claro Yo si tengo que ayudar Ayudo Pero escuchame Si estoy trabajando Estoy trabajando Gil Esa es la verdad Pero esto pasa en todos los trabajos ¿Entendés? O sea, de lo que es Sí Yo lo que quiero hacer Es conseguirme Si este tipo No va a pagar Lo que corresponde Yo voy a cambiar de rubro Es que yo te estoy buscando Algo en otro rubro La pizzería La pizzería Me tiene las pelotas Por el piso Porque la verdad Gente Esto es para todo Lo que quieran Empezar a la Si les gusta cocinar Quieren ir a una pizzería A trabajar Porque les gusta la pizza Hay gente que les gusta Hay gente que les gusta Y que estudia gastronomía Y está todo bien Les aviso esto Es un gremio de mierda ¿Por qué? Porque nunca te quieren blanquear No Nunca quieren pagar Lo que corresponde Si a vos te contratan Para ser ayudante de pizzeros Vos ahí vas a estar haciendo Mil millones de cosas Que no corresponden al puesto Y nunca te van a pagar Lo que corresponde Siempre se van a quejar Siempre se van a quejar De cosas que en realidad No están en posición De quejarse Porque en realidad Lo que te están haciendo un favor Vos le estás haciendo un favor a ellos Claro El otro día Pasó que yo no pude Ir al mediodía Y les avisé Les avisé a las 11 Puse no voy a poder ir Porque tengo un problema personal Este No voy a poder ir ¿Sabes el quilombo que me armaron? Yo fui a la tarde Como siempre Me armé un despelote el tipo Vino y me dijo Este Lucas Mirá Nosotros te volvimos a aceptar Con mucho cariño Como un favor Te hace esa Te hace esa Como un favor Como un favor Vos no podés no venir Y cagarnos Y hacer esto ¿Querés ver como puedo? Pelotudo Yo le digo No corresponde Que estés haciendo De que yo esté trabajando acá Como un favor personal Porque no lo es Claro Estoy cobrando Yo estoy cobrando poco Estoy cobrando poco Y encima le digo Te ofrecí mi servicio Como profesional No como favor personal Vos necesitabas a alguien Yo puedo brindarte ese servicio Tomé el trabajo Nada más Ni puf Ni paf Yo siempre cumplo con mis responsabilidades Le digo No falto nunca Yo habré faltado tres veces Y habré avisado Sí Habré avisado Hubo gente ahí Que faltó y no avisó nunca Siempre Y no reciben El trato que recibo yo Cuando entendés que Vos haces todo Y porque a vos te tratan Del hijo pródigo que volvió Pero no como el hijo pródigo oposta Sino como el hijo pródigo Bueno Te perdono pero hasta ahí Pero esta actitud siempre fue así O sea Este tipo obviamente No sabe valorar En realidad Como casi todos los empleadores No saben valorar A un buen trabajador Porque desde el principio Yo cuando empecé a trabajar En este lugar Tanto el pisero Que era Gerardo Como Alfredo Me vieron trabajar Gerardo Alfred Y dijeron Este pibe trabaja bien Los dos dijeron Porque yo no paro nunca Yo entro Estoy haciendo cosas No paro hasta que me voy Boludo No hay descansos En estos trabajos No hay descanso A menos que tenga suerte Entonces Cuando empezó a venir Leandro A la pizzería Yo me acuerdo Que empezó a criticarme cosas Viste Che Fijate esto Che Fijate lo otro Che Fijate Y yo los agarré A los otros Y ustedes le dijeron Como trabajo yo acá Si si Lo dijimos Le digo Sabe Que laburo Porque este tipo Viene con una actitud Como Que yo me vengo A rascar las pelotas Y la otra vez Se lo dije en voz alta También Yo estaba despachando Mil millones de cosas Y él venía a criticar Che Fijate Como vas a dejar Esa bolsita ahí Esa bolsita ahí Pero sos boludo O sea Ya vale Estoy trabajando un montón Por poca plata Y venís a criticar Esas cosas Y cuando se fue De la cocina Pero él está Y no más Viste Está como en la puerta En la caja A veces Pero yo lo dije En voz alta Le digo Che Alfredo Le digo Este tipo sabe Que yo vengo acá A trabajar O cree que yo vengo Acá a rascarme las pelotas A divertirme A pasear Porque yo vengo acá A laburar Y yo entro Y no paro Y cumplo con todo Mira te estoy hablando De este pelotudo Y no estoy parando De trabajar Para hablártelo Te lo estoy diciendo Mientras toma Acá tenés la jamón Y morrón Que pidieron Es para tal mesa Estás en las mesas Donde van los pedidos Y él no lo sabe Eso ni siquiera Debería hacerlo yo Yo debería sacar La jamón y morrón Ah para qué mesa es Para qué Ustedes tienen que saber Ustedes están en el salón Claro Yo cocino lo que me pedís Vos tenés que mandarlo Yo sé para quién es Cuál entró antes Cuál entró después Cuál todo Vos tendrías que ser el jefe Porque sos el que es el jefe Pero si estoy a cargo De la cocina Que paguen lo que corresponde Y algo que no entienden Esto pasa mucho en gastronomía Los jefes No respetan Tu autoridad En la cocina Muchas veces Eso pasa mucho Y no corresponde eso Y vos sos el dueño De la cocina Básicamente Lo que pasa es que El que está en la cocina Todo el día sos vos Entonces más allá De que él sea el dueño Del lugar Él tiene que respetar Que vos estás todo el día Ahí Y sabés hacer las cosas Y sabés los ritmos Y sabés todo Entonces vos estás trabajando Con tu ritmo Y tu organización Mira este pelotudo Que te rompe todo eso Porque él viene y te dice Oye chico Vamos a tener una malla Arruinas todo con eso Porque me vas a ocupar Espacio en el horno Vas a ocupar Vas a ensuciar todo de nuevo No vamos a salir en horario Él encima que hace Estas boludes Y vos terminás saliendo A las 2 de la mañana Después te dice cosas como Yo no quiero que acá Nadie se haga el boludo Y se quede pelotudeando Una hora más Para cobrar la hora extra Ay chico Que gusto Que gusto Que ganas de quedarme Hasta las 3 de la mañana Pelotudo Tus horas extras No valen más Que las horas normales Son una miseria Y vos te pensás Que quiero estar acá Más tiempo Del debido Para cobrar unos pesitos más No sea ridículo Chabón O sea Eso es lo que tiene este tipo Yo te digo Nunca tuve tantas Malas experiencias Nunca tuve tantas ganas No Tantas ganas De matar a alguien Y como me lo estoy aguantando Porque yo me lo aguanto Un montón Le digo las cosas ¿Entendés? Le digo cuando él me dice Porque tampoco Quiero dejar esto claro Tampoco es que me dejo basuriar O sea El chabón viene Y me dice Che Luca Falta esto Falta esto Y yo le digo Leandro Estoy despachando todo El horno está lleno Y está todo a tiempo Como me digo No jodas En forma cordial Yo trato de ser un caballero Dentro de todo Pero me estoy cansando Me estoy cansando Y me parece que el martes Le voy a decir la aposta Le voy a decir la aposta Y que sea lo que Dios quiera Que sea lo que Dios quiera Yo igual Sabés que no se la voy a hacer fácil Yo le voy a decir Yo voy a seguir viniendo acá Voy a seguir cumpliendo Con mis responsabilidades Pero no voy a hacer más Que lo que vos me pagás Claro Porque lo que vos pagás Es poco Y encima querés Cada vez más cosas Ahora quiere que empiece A hacer fideos Y cosas Pero no cocinarlos Jopo Como yo hacía antes Él quiere que haga La masa De los fideos Cortar los fideos Hacer los sorrentinos Que reídico Que hambre Si papu Pero pagame Pagame Porque vos me estás sumando Una responsabilidad importante Yo ya estoy a cargo De la masa Con Alfred al mediodía También No voy más al mediodía Porque paga poco Y quiere sumarle responsabilidades Todavía Ahora haciendo cálculos Como te decía antes Es de que descubrí Esto Él paga por hora Si Entonces a mí me hace entrar Y media Cuatro veces por semana Esa y media Que me hace entrar No cuenta Como parte salarial Entonces Él me está sacando Una hora de trabajo En paga Durante cuatro días Ahí tenés otra explicación De por qué mi salario es poco Si Porque él hace estas trampas Es ilegal Claro Cada minuto que estás ahí Tenés que estar cobrando Vos en realidad Entendés Él es muy vivo Porque te dice No Ciertos días Cobrás esto por hora Al mediodía Cobrás esto otro Esto es plata extra Esto de boludo Se fijo Esos son mil vueltas Claro Son mil vueltas Si te lo hace a propósito Para marearte Se fijo Decime por mes Cobrás esto El extra Es cuando La hora Fuera de Como ayer Fuera de tonal Me queda a las 2 de la mañana Bueno Y si sale algo Particular Ponele que No lo van a hacer nunca eso Vos tenés que buscar otro rubro Y yo no puedo bancarme También a la gente Sabés quién Esto lo tengo que decir En voz alta Porque si no me lo voy a guardar Sabés de quiénes son la culpa Y de los que se dejan pelotular De los que se dejan explotar Porque cada vez que Lionel y yo Tenemos quejas De estas cosas que el tipo hace Está el encargado Que es el segundo al mando Que es Alfred Que nunca le reprocha nada Boludo El tipo es Lo voy a decir Es venezolano Y le está pagando Yo vi lo que le paga Y la cantidad de horas De trabajo que él hace Y cuál es el puesto de él Y según la escala salarial Él tampoco está cobrando Ni la mitad de lo que debería Pero él no le reprocha nada A este tipo Y porque al lado de Venezuela Está en el cielo Claro Pero por eso los perjudica A todos los demás A todos Yo me acuerdo que inclusive Cuando estábamos Él y yo nomás En la cocina Todos los días Jopo, sabés lo que era eso Doble turno Dos personas Para dirigir toda una pizzería Venía Leandro y decía Chicos, quiero decirles Que no están trabajando Como se debería Yo le meto un tiro ahí Estás pagando dos mangos Estamos haciendo el trabajo De cuatro personas Y te venís a quejar ¿Cuál es el problema? No, que no están haciendo La cantidad de cosas Que se deberían hacer Yo le dije Mira Leandro Acá yo y Alfred Estamos haciendo el 100% Con los recursos que tenemos Y con el tiempo que tenemos Y las energías que tenemos El otro Alfred no decía nada Claro Ese es el problema El chavante que sí Mira Leandro Lucas tiene razón Estamos haciendo todo lo que se puede Se fue Gerardo Nos falta una persona Sí Estamos haciendo un montón de horas Nuestro salario no llega Ni a 20 mil pesos por mes Y vos te estás quejando Estamos vendiendo Y tenemos el producto listo Siempre nunca falta nada Eso el chavante tampoco tiene en cuenta Nunca falta nada En ese lugar de internet El chavante dice Che, morrones para hacer una pizza Y sí, si yo los dejo listos Claro Che, jamón para la pizza Y si Lucas lo corta Cómo no va a ver Claro Che, salsa para... Nunca la hizo Él no toma en cuenta eso Nada Todas las pizzas que salen Salen porque Yo y otras personas Hacemos nuestro trabajo El problema para él Si quiere pagar poco es ¿Sabes por qué te pago poco, papu? Porque vos piden una jamón y morrón Y vos no tenés listo el jamón No tenés listo los morrones No tenés listo el tomate Pero está todo siempre listo Y hecho y listo para venderse Y se vende bien, boludo El otro día en una noche Hicimos como 15 mil pesos Claro En una noche, boludo Y mi salario no llega a eso Claro A lo que yo... Por menos llega a lo que yo hice En una noche trabajando ahí Claro Yo le quiero decir estas cosas ¿Viste? Le quiero decir estas cosas Para que entienda el chabón No se lo quiero decir de forma súper agresiva Para no terminar peleándome con el tipo Claro Pero se va a enojar igual ¿Saben cuándo se van a enterar Cómo terminó esto? En el episodio 50 posiblemente Sí Que es el especial 50 Súper no sé qué mierda No me acuerdo qué nombre le puse Pero cuando salga se van a enterar Dice Vos tenés que salir de tu rubro Es lo que quiero hacer justamente Y lo que quiero hacer ya para ir cerrando Porque se nos va el tiempo Igual llegamos perfecto Como habíamos dicho Sí, sí, sí Pero el tema es así Hay como siempre una pregunta Que es la pregunta del Salón de los Campeones El grupo oficial de Millions Start Para torneos y desafíos Que si vos también querés participar del programa Te podés meter a facebook.com Para grupos de Millions Start Y contestar la pregunta que publicamos Para que leamos tu respuesta A la hora que grabamos el programa Tomá aire Y la pregunta de esta semana Que siempre son especiales estas preguntas Porque las crónicas laborales de Abel y Hoppo Uno fue ¿Cuál fue tu peor experiencia laboral? Todas Todas En mi caso todas En la dos sería ¿Cuál sería el trabajo de tus sueños? Pero en las crónicas laborales tres La pregunta es la siguiente Quiero que vos seas el primero en contestarlo Dale ¿A qué trabajo no te dedicarías ni en pedo? ¿A qué no te podrías dedicar? Me parece que hay muchas cosas Que no me gustan hacer Bueno, pero ¿Cuál sería la peor? La peor de todas ¿A qué sentís vos que no podrías trabajar de eso? Pero ni a palos Yo no me banco mucho a la gente en general Sí Y una de las pocas cosas que agradezco Del trabajo que tengo Es que yo no estoy tratando con los clientes en sí Este, creo que Telemarketer Yo sí, yo todo el tiempo Telemarketer, viste O atender las molestias de la gente por teléfono Creo que esas cosas no me caben Pero para nada, para nada Creo que incluso te diría que prefiero el trabajo físico Sí ¿Viste? En donde la adrenalina Te estoy corriendo por el cuerpo Y te estás haciendo cosas Estar sentado todo el día en un teléfono O sea, lo que hago yo Claro, pero a vos te pagas muy bien igual Pero lo que pasa es que yo por cómo soy yo Pero ojo, ojo Ahora, digo yo en preferencia En preferencia Si vos me dirías, ponele Che, ¿Sabés que necesitamos uno más para hacer exactamente lo que hago yo? Yo me voy como de una Me enchupabuedo, me adapto De hecho, yo ya pregunté eso Si podíais venir Y sabés que hicieron Me pusieron a mí a hacer más horas Sí Es como, me sirvió Para yo ganar más plata Sí No, qué ridículo Bueno Lo que yo no haría ni en pedo A ver Es todo lo que tenga que ver Por ejemplo, con la medicina Oh Menos aún veterinaria No puedo ver morir a los perritos No puedo Nada que involucre manejar vehículos Yo no puedo Yo no toleraría Yo no podría vivir En mi conciencia Con la pérdida de una vida Ajena Por culpa mía No podría vivir yo conmigo mismo Sabiendo que por mi culpa Yo choqué Se murió alguien O yo operé mal Y se murió alguien Pero si la culpa es del que se murió No Yo no podría Vamos a leer Muy rápido Yo las voy a leer yo todas Yo rápido Y vamos a opinar Vos vas a opinar muy rápido Y vamos a ver Qué contestó la gente del Salón de los Campeones A qué trabajo No te dedicarías Ni en pedo El primer comentario Es Federico Sebastián López Dice Nunca seré policía Que es un comentario de mierda Federico Te lo tengo que decir Porque yo conozco Hay como en todo Policías buenos y policías malos Sos un pelotudo Y acá en los comentarios Se te enojaron todos Y tienen razón Porque es una pelotudez ¿Por qué? ¿Cuál fue su razón? Su razón fue Los policías nacen con el corazón de Ortiva Ah, bueno Es un pelotudo Ah, bueno La verdad que es una pelotudez gigante A ver Santiago Botana dice Telemarketer es lo peor que hice en mi vida ¿Ves? La cultura del ya Hacerlo ya Tenés que llamar a la gente Para ofrecerles cosas Que si tuviesen ganas Ir a comprarlas ellos Que te digan Tenés que ser más convincente Y que encima no te paguen una mierda Sí, Telemarketer es uno De los que yo más odio también Santiago Slavi dice Una estafa piramidal Porque se sirven No solo de rapinear Economía de gente desesperada Sino que además Funcionan como logias Pseudo religiosas Eso es verdad Sobre el éxito Y la fe comunitaria Cuando se cae todo aspirante A estafar Sin saberlo Queda quebrado económica Y moralmente Sí, es una mierda Gerardo Valdivia dice No sé si cuenta como trabajo Pero varias veces me ofrecieron Y nunca acepté Para ser piquetero E ir a las marchas A favor de la jefa Y lo peor Es que era solo por mil pesos Y la gente va, boludo ¿Sabés qué? Muy interesante te comenté Ahí tenés otro trabajo Que yo jamás haría Ojo en ninguna circunstancia Y vender tu honor Porque tenés que Sacrificar tus ideales Sos una prostituta en realidad Sí Porque te están garpando Para defender ideales Con lo que en realidad No vos ni sabés De qué te hablando Así que una cagada Eso es sobornar un movimiento Exactamente Y acá Fran le pregunta ¿Dónde hay que firmar? Es un hijo de puta Que la risa Robert Noll le dice Ser podcaster Ser podcaster no es un trabajo No, no, no Si pudiéramos vivir de esto No sabes qué Estaría grabando Saldría todas las semanas Un episodio Ni siquiera Dos por semana le saco, boludo Má, má Má, boludo Santiago Slavi de nuevo Dice uno de mis trabajos De telemarketer a mis 20 años Fue en Telefónica A través de una picadora de carne Digo tercerizadora Llamada Action Line ¿Te acordás esa pija? Tuve que dejarlo a la semana Porque la campaña era vender Un paquete de llamados El plan 440 Y en la marcha Me enteré que lo que se llamaba Era partir de una base de datos De jubilados y familias De bajos recursos Para estafarlos Con una serie de omisiones En un discurso prearmado No podés, boludo Es re cruel eso Es re zarpado Si tenés corazón No podés hacer eso Por la cual creían Que iban a poder llamar A larga distancia Por 4,40 pesos Cuando en realidad El primer mes Venía a más de 25 pesos Año 2005 Era una plata Sobre todo para alguien pobre Cuando me atendían Jubilados con ingresos Muy bajos Genuinamente contentos Porque iban a poder Hablar con parientes lejanos Se me destruyó el alma Que una macroempresa Como Telefónica Construya una base De datos de pobres Para estafarlos A través de empleadores Asalariados Es algo que no me voy A olvidar nunca Es una basura este mundo ¿Te das cuenta Que los empleadores Son una basura? Los trabajos Los que son en este país Miserables Es una basura Elías Arenas dice Ser el che pibe El peón Es una bosta Bueno pero así se empieza Pero serlo Para las empresas de sonido Esas que contratan Para recitales Es lo peor del mundo Si no llevas Tu propia protección auricular Cada día te vas Quedando un poco más sordo Y lo peor es quedarse sordo Con música de mierda Trabajo horrible Mal pago E insalud Mirá que locura ¿No? ¿Viste todas las cosas Que descubrís? Ay Dios mío Lornitram Raúl Quiroga dice La vida es como Una caja de chocolates Así que no les digo No a nada Pero sería Lo que más me molestaría Tener que realizar Para vivir Cualquier cosa Que me obliguen A tener que cagar A la gente Siempre fui un tipo De negocios Y manejo cosas importantes Desde los 18 años Que suerte que tenés Lornitram Que ya estaba En Keops No sé qué Pero nunca cagué a nadie Prefiero perder plata Y oportunidades A tener que mentir Para ganar plata Ojalá todos fueran como vos Lornitram Eso sí Si me interesaste Si me intentaste Pisar la cabeza O lograste agarrarte Porque ahí está todo Arriba de la mesa Y no dejo nada De lado Para hacerte mierda Bueno Si te dan de cagarte Es una cosa Pero vos cagar al otro Que es inocente Como el telemarketer De Santiago Totalmente La vida es como Una caja de chocolates Pero casi siempre Casi todos los chocolates Son diferentes tipos De mierda Exactamente Y el amigo Tito Dice Y creo que jamás Laburaría en la construcción Podré ser muchas cosas Herrero, carpintero, albañil, fontanero Pero jamás Jamás Una estrella de porno Yo creo que Ser albañil Y esas cosas Es digno Es bastante digno Y se rompen el culo Es digno Pero te explotan también Te explotan Sí, te re explotan Todo el tiempo Mirá Yo hablé varias veces Con los obreros Que tengo al lado Y me decían cosas Como por ejemplo Que los tipos están desayunando Que es algo que tienen que hacer Y viene el jefe y dice Che, che, che Dejen de comer Porque acá viene el supervisor Pónganse a trabajar Estoy comiendo ¿Qué es la hora de desayunar, pelotudo? ¿Qué problema hay? Ninguno Pero te cagan, boludo ¿Ves cómo son, boludo? Los jefes son explotadores Capitán Salza Wolf dice Político Si fuese político Extermino a todos No hace falta que seas político Para exterminar a todos Pablito Te aviso Que podés cumplir tus sueños Sin ser político Así que Dejá la carrera de abogacía Y re que ni estudia eso Pero bueno Shingo de Teté De Taktakduken Dice Albañil Otro que no quiere ser albañil Yo tampoco soy albañil No porque sea un trabajo Extremadamente demandante Sino que porque soy torpe para eso Pero increíblemente inútil Hace mucho tiempo Quise aprender Mi abuelo era un maestro Albañil En su casa había una pieza de lavado Tipo galpón Que jamás había terminado de revocar Ni poner el piso Entonces yo Con mis jóvenes 17 años Dije Abuelo Enséñame Y yo revoco la pieza De esta manera Iba a tener un pequeño bulo Donde chapar con mi noviecita Juntarme con los pibes A jugar jueguitos Y donde crashear En noche de alcohol Que hijo de puta Era todo Era por compromiso Claro Preparamos la mezcla El viejo con 80 años Agarró la cuchara Tomó un poco de mezcla Y con movimiento magistral La tira contra la pared Dejándola perfectamente adherida Y en solo un par de segundos Terminó el primer balde de mezcla Mostrándome y enseñándome La técnica Luego de haber comprendido Todo Tomó la cuchara La carga de mezcla Imitió el Imitó el movimiento Este es shingo Imitó el movimiento De mi anciano abuelo Haciendo volar la mezcla Contra la pared La cual hizo un efecto rebote Por lo que Gran parte de esta Cayó sobre mi rostro Y el poco que quedó En la pared Se despegó en unos segundos Obvio Esto no me desalentó Repito Si mi viejo de 80 años Con problemas de reuma Y la vista cagada Lo hacía perfecto Yo tenía mucho poder Que poder hacerlo ¿No? Bueno, pues no Luego Muchos intentos fallidos Me di cuenta Que esto no era para mí Desde ese momento Me di cuenta Que no sirvo para este noble rubro Por lo cual Dejé de lado mi sueño De construirme mi propia casa Al estilo de los igloos De Dragon Ball Bueno, shingo Sos un inútil Pero te queremos igual Hacés lindos videos Rivero Gastón Algo con respecto a oficinas Donde siempre debés quedar bien Con todo Va Cualquier trabajo Que debés estar súper sonriente O optimista Hacia el cliente Ah, sí, sí Es una mierda Me enferma Me dan ganas de asesinarlos A todos Así que prefiero cualquier trabajo Que no debés tratar a terceros Sea clientes o compañeros de trabajo Jopo En el capítulo que fuiste invitado En lo de shingo Dijiste el nombre de la pizzería La idea es mantenerlo anónimo Se llama la buena pizza Se llama la buena pizza Y es la peor pizza La idea es mantenerlo en rano Es una buena pizza Porque la hace Abel Sí, esa es la que es bueno Los malos empleadores ¿Sabes lo que pasa? Este A la mierda, boludo Hay que quemarlos a estos tipos Los explotadores del local gastronómico Del local Nom Nom Que está ahí nomás de la Plaza de la Cera Busquenla en Google Y donde estoy yo Es la buena pizza Que está también Está ahí nomás de Avenida Las Heras Y la calle es Agüero Sí Y estuviste Me habéis dicho 2041 creo que es la altura Antes de ir a Nom Nom Fuiste rápidamente a otra pizzería Pero te fuiste al toque Sí, fue una poronga también Porque esto demuestra Que justamente Que las pizzerías son una garcha También Era un lugar re chico Y una cagada Porque son estos lugares Que la cocina está ahí nomás del público Sí Yo odio esa mierda Yo si voy a trabajar Quiero estar en una cocina aparte No tengo ganas de verle la cara a la gente No tengo ganas de tratar con la gente No tengo ganas de nada Y también eran unos forros Pero yo no me acuerdo si lo contesto Creo que lo conté Contalo rápidamente Y seguimos con los comentarios No te enseñaban una mierda No El tipo decía que me iba a pagar Fue el que me dijo Vos no tenés cara de pizzeros ¿Te acuerdas? Vos no tenés cara de pizzeros ¿Y cómo es la cara de pizzeros? Sí, no La cara de chupapija que tenés vos Le tenés la gana de decirle Yo cara de pizzeros me imagino Claro Cara del gordo Danette Claro Y lo mismo de siempre Vos no conocés el lugar No conocés donde guardan las cosas Se enojan Es lo mismo de siempre Se enojan porque vos tardás en conseguir algo Ni te dijeron dónde están las cosas Y vos tardás en conseguirlas y se enojan Y para colmo de colmo me da gracia Porque había un pibe ahí Que estaba haciendo entregas ¿Viste? De delivery Y también Empezaba ese día Entonces vos ves que cuando empieza ese día El chabón tiene que hacer una entrega De no sé cuántas pizzas Si era una entrega importante El tipo le terminó dando Vuelto de De Más o menos mil mangos Sí Porque eran como Eran muchas pizzas las que tenías que llevar Y ves que el tipo Este tipo te trataba mal también ¿Viste? De una Siempre tratan mal Correte, correte No, así no es Dejá que lo hago yo La puta madre Así, ¿viste? Claro Vos mirá una cara de culo Y vos ves que le dice a este pibe Bueno, acá tenés que hacer la entrega Acá, acá Acá A ver, por un minuto Esto alrededor de todos los clientes ¿Eh? Sí ¿Qué olor a la mierda que tenés en la boca? ¿Por qué no te comes una menta o algo? El pibe de la bicicleta lo miró así Ahora vengo, dijo Se fue No volvió nunca más, boludo Se llevó la plata Que le dio para el vuelto Se le llevó la bicicleta ¿Qué sí? Se llevó las pizzas las entregó Las pizzas las entregó Porque eran como dos mil pesos en pizzas Que tenía que entrar Agarrá la plata Y se fue Y jamás volvió Perfecto Y este pelotudo dice Eh Eh Se fue Me robó Se habrá ofendido por lo que le dije Tampoco Tampoco es para robar Viste Yo después cuando me fui del lugar Le mandé un audio Y le dije ¿Sabés qué? Yo al que te robó le aplaudo Sí Le aplaudo porque yo estaba a punto de hacer lo mismo Decí que yo no hacía entregas Claro Yo no hacía entregas Porque una actitud de mierda No tienen ganas de enseñar Se creen que son los pijas del mundo Si son tan capos ¿Por qué no manejan ustedes dos la pizzería Y se dejan de romper la pelota? Una basura de gente Son así La verdad que una basura Por eso Rivero, Gastón Hay que decir todo Sí También Gandini Dice THM Los Monos Una buena banda Que fuimos Nos invitaron Y estuvo buenísimo Dice Niñero Detesto a los niños Bueno Nunca haga recitales para niños Santiago Slavi dice De nuevo Ser RRPP de un boliche Ir por la vida Haciéndose el facha Tratando de pegar onda Con desconocidos Convencer con indirectas En X lugar Están todas las manetas De Johnny Allen Y toda la papusa de Dualde Pero las chicas RRPP La tienen peor Sí, ¿no? Tienen que andar ilusionando Pelotudos pajeroides Que les tiran onda A cambio de una tarjetita de mierda La peor vida Vos escuchaste esa publicidad Que dice Preparate La puta que te parió No Porque los viernes de la jungla Van a hacer Hacerán a todo ojete Todo ojete Ahí después te la pasas Te vas a sacar de la risa Diego Rey dice ¿Y yo con el trabajo Que hago día a día? ¿Rubro de construcción? Nadie le gusta, boludo Hay días que solo te toca pintar Que es una pavada Con lo cual es medio día De laburo Pero hay días que es Esclavismo medieval Levantarse temprano Para pelear Para palear No ver carretillas Como un hijo de puta Sobre tablones Con miedo a caerse Y andar sobre andamios Lo peor es que digo Bueno, levantando tanto peso Sacaré músculo Las bolas Sigo tan flaco Como Don Ramón Y bronceado en los brazos Como un camionero deforme Y concuerdo con lo de manejar un bondi Es mucha responsabilidad Encima yo que soy propenso A dormirme en los viajes largos Chao Es una muerte asegurada Para todos Otro trabajo de mierda Sería de telemarketing Lo hice y duré solo Un medio día de jornada Que delirio, boludo Son nagarches O laburo Teodoro Cordura Ted Kord De los Beat Dancers Un ser muy copado Dice Nunca trabajaría En una cristalería Tengo los genes torpes De mi abuelo Es muy específico Una cristalería Bueno Matías Andradez dice Pues lo último en mi lista Sería ser actor Debe ser estúpidamente difícil Conseguir un papel Para un programa u obra Además de que La apariencia En cierto grado Igual influye Eso es muy Muy Es muy Como vos decís Muy de apariencia Muy Muy superficial Muy superficial Ser actor Cristian Fuente Alba Dice Cualquier cosa que me obligue a usar Arnés y Soga Para estar al vacío Por ejemplo Silleteros Los silleteros ¿Qué es un silletero? No tengo la menor puta idea Después contanos ¿Qué es eso, señor? Francisco Vivas dice Si hablamos trabajos chotos Es un empate Entre laburar en un call center O en un zoológico En los dos laburos Sos la presa Que Que rojo de risa A ver Lucas Vareta dice Atención al público No sirvo para tratar con la gente Ya somos dos Y acá viene el señor Mioti Mioto Que por supuesto Dejó un comentario largo Lo que pasa es que tiene que ver Con su escapada a España Intento de A ver Cuando Mioto Mioto esta semana Va a ser una semana Esta semana y la semana que viene Hay todo gameplay con Mioto ¿Por qué? Porque es la semana de a jugar con Mioto Porque pintó Cuando me fui a España Dice Mioto Creo que tuve más trabajo allá En tres meses Que en cuatro años acá en Argentina Y fui de todo Desde conserje hasta asistente En una funeraria Y bartender Y fui malísimamente malo En todas Porque no duré mucho en ninguno Y como todo en tu vida Excepto en bartender Que me pagaban con chupitos Pero la única que me hubiese gustado probar Y al mismo tiempo dije Ni en pedo Sería la de ser guarda En un cementerio Me hubiese encantado la experiencia Pero al ver videos como estos Digo Ni en pedo hermano Y puso un video de seguridad De uno Y bueno Y después creo que Santiago Comentó de eso Che como comentaron amigos Un montón Muchas gracias Muchas gracias Los quiero pero los odio Al mismo tiempo Alan Bing dice Cualquier laburo que sea De atención al cliente No duraría ni una semana Ya que no tengo paciencia Y exploto enseguida Es una pija Juan Ignacio Rusterberg Barbagallo dice Político Soy de madera mintiendo Y si Si no sabés mentir No podrías ser político Juan Alaloca dice Docente Mi vieja es profesora Y no solo tiene que lidiar Con los pendejos de mierda Sino que también tiene que bancarse A los compañeros y superiores Que son los más infumables Que los gauchos Trabajos que justifican salir Trabajos que justifican salir A matar gente No solo eso te digo Juana Juana la loca Que se comunique conmigo Porque yo soy profesor De arte plástica Si no puedo conseguir trabajo Bueno Pasarle mis datos Para ver si la madre Me puede ayudar Juanita por favor Dale una mano a Bel Y te digo algo más Mi vieja también es docente Bueno Y sabes que No solo los compañeros Y los pendejos Sino los padres De los pendejos Esos son los peores Esos son los peores Los más pelotudos Lucas Gabriel Aguilar Dice si tuviera Aguiar Sin la L esa Si tuviera opción Mi trabajo actual Soy empleado de seguridad Te comen la vida Falta uno Te pueden dejar 24, 36, 48 horas En el servicio Y siempre te buscan La manera de no pagarte Lo que corresponde El problema es ese Si te lo pagan Está todo bien Marco la puta que te parió Larguísimo Cualquier trabajo En el que tenés que estar A la intemperie Mojarte mal En los días de lluvia Teniendo que estar pensando Siempre no solo Tener con que taparte Sino también tener Una muda de ropa En el invierno Por más que me guste mucho el frío Andar afuera todo el tiempo Es una muy buena manera Para enfermarte Y odio andar resfriado Que todo no te deje Gotar la nariz Como en una canilla No se cierra bien También más que seguro Hace demasiado frío En los baños Necesita mucho Después en el verano Sintice el En la piel Como si te estuvieras Donando de una sartén Además de todo Lo que te trae el calor No importa que hace 15 minutos Te acababas de bañar Ya estás sudoroso Y con olor Eso a mí me pasa todo el tiempo El tener que oler El perfume corporal De la gente en el colectivo Treno subte Y a veces sin querer rosas O tocas a alguien El culo mojado Amigo Abajo de las tetas de gordo Y a los costados de escrotinio Te podés quitar todo Hasta la piel Y seguís acalorado Ni hablar que te puede dar Un golpe de calor Desmayarte Andar con dolor de cabeza Y qué sé yo Por ese tema de calor y humedad También una vuelta Rechacé mudarme Y trabajar con mi tío Que vive en Santa Fe Como empleado De un autopartista De camiones De Mercedes Benz No hay duda Que me hubieran pagado muy bien Pero ni a palos De octubre a abril Me fumo los mosquitos La humedad y temperatura Siempre arriba de 30 Que hay ahí Marcos Qué comentario largo Pero creo que ese Ay por Dios Y dejó otro No, no El segundo no lo lea Bruno dice Bruno Tarquini Hay varios Hablamos de trabajos en blanco Solamente se puede hablar De nunca ser sicario Narcopicero Por las dudas Solo diré que nunca seré de ese Que en el matadero Se encarga de pegarle El martillazo El cráneo a las vacas Tristísimo Luego me puse a leer Lo que tiró el resto Y era todo medio light Disculpen mi respuesta Es que hay laburos Y laburos Marcos otra cosa que dijo Que lo voy a leer muy rápido Mucha fruta Mucha fruta Mucha fruta En internet hay demasiada información Basial respecto No sé qué dijo Bueno, chao Marcos Germán Guamani Dice ser pisero en Argentina XDXD Se ríe O profesor de niños pequeños Con la paciencia que tengo No aguanto cinco minutos Hasta tenerlos como Homero Abarth Adrián González Dice Me salto La pregunta para recordarle a Abel Que desde la primer crónica laboral Nos debe contar La experiencia del orto Que pasó en el profesorado Y yo le contesté Eso será otro especial Llamado Las crónicas estudiantiles De Abel y Hopo Que puede ser en el futuro Pero es otro programa Valeria Lombardo Dice Un call center Soy demasiado débil Es una pija el call center Valeria Es una mierda Y por último Santiago dice Un amigo fue cavador de tumbas Por un corto lapso Que terrorífico Una vez en plena tarea Se interpuso con un cajón Que ya estaba de antes Rompió un poco con la pala Lo que liberó unos gases terribles Y se fue corriendo Para no volver Creo que eso Y todo lo que implique cadáveres Tampoco Y por último Joaquín Ignacio Sánchez Dice Barrer el piso ¿Por qué? Porque no le gusta Barrer el piso Que tipo vago Joaquín Pero bueno Muchachos Eso fue todo Estamos medio sobre la hora Porque yo tengo que salir a trabajar Por eso estamos medio apurando el final Pero bueno Les quiero agradecer a todos Eso es todo por hoy Como siempre esperamos Que se hayan divertido mucho Para eso hacemos este programa Muchas gracias A los que se hayan quedado hasta el final Gracias a Fran por la música Que suena de fondo Mi hermano de Elk Sweet Music Y en especial Muchísimas gracias A nuestros héroes de Patreon Que nos han bancado Con el poder del dinero Y ellos son Falakian Que Falakian Le quiero dar un agradecimiento especial Porque él está Es uno de los que más se copó Tratando de conseguir La uro a Abel Y está en plena lucha Gracias Falakian Rodrigo Richten Iván Chelia Que es nuevo Gracias Iván Gracias Iván Rooster Bird Camisaga Loar Mitram Ted Kord Shingo Block Elk Sweet Music Megumang Y Romer vs The World Si te gustó lo que escuchaste Puedes dejar un like Un comentario Suscribirte al canal Compartir nuestro contenido Y seguirnos en las redes sociales Que estamos en muchos lados Todos los links están abajo En la descripción Como siempre les digo Dependiendo de donde nos estés escuchando Donde más te guste Ahí estamos Ay por Dios Se hizo largo ¿no? Se hizo largo Pero bueno No va a durar dos horas Y duró dos horas Se hace lo que se puede Gente Esto fue Radio Millón Start Episodio 48 Somos Hoppo y Abel Nos vemos la próxima Y como siempre les digo Que la fuerza los acompañe Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!